Gracias. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, compañeros de incorporación, también público asistente. Buenas tardes ya a la hora que estamos. Nuevamente, por parte del Grupo Municipal Vox, traemos una moción a pleno para denunciar lo que nosotros creemos que es y lo que también creen que es muchos millones de españoles y muchos ciudadanos, muchos millones de ciudadanos europeos, que no es otra cosa que la imposición de un modelo social condenado al fracaso basado en la inmigración masiva, descontrolada e ilegal. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de abril de este año, la llegada de inmigrantes de forma irregular a España ha crecido en un 236% con respecto al mismo periodo del año pasado. En el cómputo general del año 2023, con respecto al 2022, el cómputo general del año ha reflejado un aumento del 82% en la llegada de inmigrantes de forma irregular al país. Son unas cifras que nosotros consideramos absolutamente escandalosas y que nos llevan a hablar de lo que nosotros llamamos una invasión migratoria, una invasión permitida y premeditada, que ha colapsado absolutamente la capacidad del país de acoger a estas personas. Lo estamos viendo en Canarias, donde desde hace unos días pedían al Gobierno que se declarara la emergencia migratoria para repartir a los más de 5.000 inmigrantes ilegales que acogen en las islas por todo el territorio nacional. Lo veíamos aquí también en Murcia, en Cartagena, donde el campamento del Hospital Naval ya ha sufrido en poco más de un mes dos motines. El último de ellos es porque un grupo de internos, después de salir a celebrar la fiesta el Día del Cordero, cuando llegaron, querían que lo recibiera la directora general y se amotinaron para que los… La directora general, perdón, no. La… La… La secretaria. ¿La secretaria? No. Bueno, se me ha ido la… Bueno, sí, que querían que lo recibieran y se amotinaron. Hace ya muchos años que se nos viene diciendo la delegada del Gobierno, la delegada del Gobierno, se me había ido. Hace ya muchos años que se viene repitiendo el mantra de que la inmigración es necesaria para el mercado laboral, para costear las pensiones, porque el país necesita una fuerza, fuerza de natalidad. Se viene repitiendo ese mantra año tras año y año tras año vemos cómo crece el volumen de inmigración ilegal y vemos cómo los mismos problemas que se pretenden solucionar siguen, no solo siguen, sino que se vienen acrecentando las empresas, siguen sin encontrar trabajadores, sigue existiendo ese déficit de natalidad, sigue preocupando la hucha de las pensiones, sigue preocupando la financiación de la seguridad social. Tenemos que tomar medidas para evitar que en nuestras ciudades se reproduzca ese modelo social, multicultural, condenado a fracasos, que ya estamos viendo cómo se reproduce en otros países de Europa, como en Gran Bretaña, en Francia, en Bélgica… Y ese es el objeto de la moción que traemos hoy a pleno. La inmigración debe ser legal, controlada, adaptada a las necesidades del territorio que la recibe y con voluntad de integrarse en las sociedades que los acoge. Por eso hemos presentado esta moción. Es necesario que dé lectura a los acuerdos. Sí voy a matizar que hay una errata en la introducción a los acuerdos. Se duplica el instar al Gobierno de la Nación. Ya la señora secretaria, a la hora de transcribir un acta, lo corregirá. Si no necesitan que se hagan los acuerdos, por nuestra parte podemos proceder a la votación. Muchas gracias. Le hemos entendido, le hemos entendido. Abrimos el turno de portavoces. Señor Sosa, adelante. Sí, gracias, señor alcalde. He leído con mucha atención el informe de la secretaria general, en donde en ningún momento –y tengo que agradecer– que haga una lectura adecuada de lo que es irregular e ilegal–, no hay inmigración ilegal, señor Martínez. Hay irregularidades, pero ilegal. Ningún ser humano es ilegal en esta vida. Ninguno. Todos tenemos los mismos derechos y, sobre todo, el derecho a la atención a que, cuando alguien cruza el charco, que yo creo que ninguno nos veamos en esa situación, y llega aquí, incluso con hijos dentro, que, por ejemplo, esta noche, no sé si conoce usted a ese chico de color, que se llama Nico Williams, a su hermano, que también tenemos y nos deleitamos de contemplar el gran fútbol que hacen y la gran educación que han sido capaces sus padres de darle. ¿Vale? Posiblemente esta noche usted tenga que cantar gol, tenga que cantar gol, si es que Nico marca un gol, porque sus padres vinieron… Usted dice que ilegalmente, yo digo que regularmente. De esos tenemos muchos en nuestro territorio que, evidentemente, vienen a buscar, en búsqueda de una vida mejor, a través de las mafias, esas mafias que sí que son ilegales y que habría que perseguir, las mafias, esas que nos traen no solamente a la gente aquí, a nuestro país, sino que también hay mafias en nuestro pueblo y se dedican a hacer habitaciones para alquilarlas a inmigrantes. ¿Usted los conoce, señor Martínez? ¿Conoce a esas mafias que se dedican a esto? Posiblemente usted los conozca. En mi barrio hay varias mafias de esas que se dedican a esa cuestión. Eso es lo que usted tiene que perseguir también, porque eso sí que es ilegal. Es ilegal trabajar de noche en una casa, en mi barrio, ¿sabe?, para hacer habitaciones que, a través de una declaración responsable que han pedido en urbanismo, pues, bueno, pues se dedican a hacer ilegalidades. Eso sí que es ilegal. Y es ilegal también el reunirse el señor Abascal con los grandes empresarios agrícolas pues para pedir que vengan inmigrantes porque les falta mano de obra. Eso se llama efecto llamada, señor Martínez. Efecto llamada. No culpe usted al Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación lo único que hace es atender cada vez que llega una patera o cada vez que llega alguien en una situación de irregularidad o de urgencia, porque hay que nombrar también, sobre todo a aquellos que se quedan en el camino y que se exponen a perder la vida en el charco del agua del océano, a esos también hay que reconocerles su valentía y, sobre todo, el tratar de buscar una vida mejor para salir de las guerras que hay provocadas en África y, sobre todo, la mala situación que allí tienen. Eso es lo que usted tiene que mirar si es que tiene sentimientos y es humano. Y es humano. Porque a nadie le gusta verse en esa situación. Y, por lo tanto, esta moción es que ni tan siquiera con el fondo me he molestado en leerla. Porque, claro, la secretaria le habla de irregularidad y ustedes insisten. Ha tenido usted una intervención donde ha colado en varias ocasiones la irregularidad, pero también siguen diciendo en el cuerpo de la moción ilegales. Por lo tanto, si esta moción no se corrige, pues yo no lo… Ni perspectivas de poder apoyarla, entre otras cuestiones, porque, vamos, es ilegal llamar a alguien que viene en una situación irregular, llamarle ilegal. Por lo tanto, aprendan primero a ver qué situación es la que estamos tratando. Y luego hay una cosa que yo sí que quiero dejar de relieve en este sentido. Decían ustedes que iban a eliminar, sobre todo en el barrio de San Cristóbal, la inmigración ilegal, para mí irregular, y que iban a hacer cosas para tratar de regularse a todo esto. Lo primero que hicieron ustedes fue quitar la sede del barrio de San Cristóbal, lo cual me alegro. Eso ya es un paso adelante de que ustedes vayan perdiendo el crédito en mi barrio, que, de hecho, lo están perdiendo. Y, por lo tanto, yo lo que les digo es que, a día de hoy, los datos que se dan hoy en mi barrio, después de que ustedes hayan entrado en el Gobierno, es que hay muchos más inmigrantes que vienen a buscarse la vida que los había antes de que ustedes llegaran al Gobierno. Eso es un hecho. Ahí está. Y, por supuesto, claro que sí, que hay que atender sanitariamente a las personas. Y habrá que dotar el presupuesto regional, si es que tenemos más personas y están trabajando en el campo, muchísimas de ellas en una situación de semiesclavitud, por no decir esclavitud ya, también, porque las noticias ahí están. Y eso usted también lo conoce. Sabe usted que se ha dado por parte de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo, que algunas veces los ponen contra las cuerdas y los amenazan para que no salgan de la finca, donde están trabajando irregularmente porque no tienen papeles, a ver por qué esos que tanto ustedes defienden, que son los grandes empresarios agrícolas, contratan sin papeles a los inmigrantes que están de forma irregular. Por lo tanto, esto es paja, señor Martínez. Ya llegarán otro ciclo, otro ciclo porque la política se compone de ciclos y donde estén desmontadas todas las mentiras que ustedes están diciendo y posiblemente tengamos un país mucho más en orden y mucho más equilibrado social y económicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sosa, por el Grupo Municipal Socialista. Señor Mateos. Muchas gracias, señor alcalde. Para empezar, tras el dictamen de urgencia e inclusión de urgencia en la Comisión Informativa, ahora se nos presenta una moción que deja todos los argumentos previos, pero que cambia prácticamente a hacer una rectificación, no se nos ha expuesto si presentan la buena, la mantienen la anterior, no se ha dicho nada, no sabemos qué vamos a votar, a no ser que se aclaren ahora. Habrá que saber si votamos la versión anterior o la de ahora. Al margen de eso, porque no se ha especificado, al margen de eso yo me voy a dirigir a, de verdad, yo me voy a dirigir al Partido Popular, porque yo espero, de verdad, que esa rectificación no sea para buscar el apoyo del Partido Popular. Y no voy a dar argumentos de Diego José Mateo o del Grupo Municipal Socialista, sino me he molestado un poquito, y en alguno de ellos coincido con el señor Sosa, en argumentos que están en la calle, ¿no?, o que han hecho otras instancias. Sí, señor Sosa, lo ya lo ha preparado, Nico William. Hoy aplaudiremos, y si ganamos la Eurocopa, si ganamos la Eurocopa, será un español, vamos, va, como si se llamara Pérez García, pero no, se llama Nico William, sus padres, cruzaron el desierto y se jugaron la vida para llegar, ahora ya nos vale. Pero es que tenemos a la Minyamal también, igual, padre marroquí, madre guineano-ecuatoriana, estos sí nos valen, estos sí, estos sí son españoles, porque llevan la camiseta, y ya, si le hubiéramos expulsado a sus padres, como ustedes quieren, no tendríamos a todos futbolistas. Estarían muertos, a lo mejor no habrían nacido, estarían en una guerra, quién sabe dónde. Eso esta noche, pero esto va más allá. PSOE y PP, y meten en la portada del mundo, no vaya a ser que me trajeran a la del país y creyeran que están manipulados. PSOE y PP cambian de voto en el último momento y apoyan tramitar la regularización de 500.000 inmigrantes. El PP cambió, lo pone aquí, los desfijos dan el giro ante la petición de Cáritas. Aquí somos cristianos, ¿no? Vamos todos a misas. Nos vemos recurrentemente en misas. Cáritas, que creo que es poco sospechosa de ser una mafia o una ONG que trafique, pide un apoyo de una regularización de 500.000 habitantes. Habitantes. Perdón, inmigrantes. Pero es que me he molestado en meterme en la página web de Cáritas. Porque somos todos cristianos, ¿verdad? Y católicos, además. Y vamos a misa. Hay que cumplir los mandatos de la iglesia, de las instituciones de la iglesia. Y dice, Cáritas, su página web, ¿eh? Bien. Intentamos, intentaremos, perdón, compartir con la sociedad y la comunidad cristiana. Somos todos miembros de la comunidad cristiana, entiendo, ¿no? Bien. La convicción de que las migraciones son una oportunidad para el desarrollo de los pueblos, de todos. Y como entidades de iglesia, y como siempre hemos hecho, seguiremos colaborando de manera subsidiada con la red de apoyo estatal a los migrantes y trabajando en la acogida y acompañamiento de quienes quedan fuera del sistema. Ustedes, en su moción original, dicen que le quitemos las subvenciones a las ONGs que ayudan. ¿Están diciendo que le quitemos las subvenciones a Cáritas y a Cruz Roja? Si no, a Cáritas también. Lo digo para que los sepan los de Cáritas, que quieren quitarles las subvenciones. Bien. Pero es que vamos a más. Es que ¿por qué quieren PP y PSOE votan a favor de esa regularización de 500.000 inmigrantes que ya están aquí? No es que un invento de PP o de PSOE. Primero lo pide Cáritas, que yo creo que es una entidad con suficiente… Lo digo porque luego, si vamos a darle la cara, le digamos la verdad. Ahora, diario La Verdad, con una foto de agricultores, de tez morena casi todos, los que se ven. La patronal, no los sindicatos, esos que comen gamba que dicen ustedes, ni el Partido Socialista, Socialcomunista. La patronal, que tampoco son sospechosos de ser muy de izquierda, la patronal pide abrir fronteras. No pide traerse, sino que la abramos, para paliar la falta de mano de obra en la región de Murcia. Esto es de hace unos meses. Pero es que todos estuvieron, o todos ustedes estuvieron, el alcalde me consta que estuvo. Nosotros estuvimos más tarde porque nos citaron más tarde, pero también estuvimos en el Congreso de la COAG. Aquí hay una foto del presidente López Miras, del presidente de la región de Murcia. El campo de Lorca busca 4.000, solo Lorca, 4.000 jornaleros en Sudamérica y Europa del Este. En verano, muchos trabajadores se marchan a sus países de origen y dejan vacantes. Si los médicos pueden irse de vacaciones, yo creo que los inmigrantes también, ¿no? Los que cojan el capillín. Afirma el presidente de COAG y tal y cual. Referencia que principalmente los marroquíes que viajan en vacaciones. Como tienen derecho, como él mismo reconoce, y así debe ser. Señoras y señores, sobre todo el Partido Popular, de verdad. Ustedes son un partido serio, un partido de gobierno que ha gobernado en España, que probablemente gobierna otra vez en España. Gobiernan en comunidades autónomas, en ayuntamientos. Y no pueden caer en la trampa de la demagoja que le plantea Vox, señor alcalde. Yo lo entiendo a usted por un partido de verdad, serio. Y esto, mire, es que nada más que el título sobre inmigración ilegal e inseguridad. Pero es que, además, la señora Menduña hace un momento ha dicho que nos habíamos convertido en los hospitales del mundo. Refiriéndose que además gastan servicios públicos. Pues bien, ante las dichos, bueno, que no sé de dónde salen, la UBCT, y termino, señor alcalde, voy terminando. Dice la Universidad Politécnica de Cartagena, para el que no sepa las siglas. Dice que los inmigrantes devuelven el 70% de lo que reciben con su trabajo, con sus impuestos. Mientras que un 30% más, porque gast consume menos recursos públicos que los nacionales. Es un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena que no es mía. Pero es que vamos a ver, vamos a hablar de personas. Vamos a hablar de personas. ¿Conocen a esta persona? ¿La conocen, verdad? La conocen. Esta persona se jugó la vida hace 20 años para llegar a Europa. Cruzó el desierto, perdió, amigos. Y no lo digo yo, es que le han hecho hasta un documental en Netflix, éxito a nivel mundial. ¿Saben a qué se dedica esta persona? Aparte de ser un magnífico párroco, magnífico, muy querido en la olla y muy querido en la viña. ¿Saben a qué se dedica? A luchar en su país de origen, porque allí atacan también a los cristianos. Si a esta persona hace 20 años la hubiéramos devuelto con una patada en el culo a su país, probablemente estaría muerto y no habría problema de salvar las vidas que está salvando en Nigeria. Y a estas personas, habrá gente que cometa delitos, por supuesto, que lo paguen, que vayan a la cárcel, no a su país, aquí. En los españoles, cuando uno mata a un médico en Indonesia o en Tailandia, donde sea, paga en la cárcel donde paga el delito. Aquí, no, no, yo no sé lo que lo van a hacer aquí, yo sé que va a pagar aquí con la cárcel. Y identificar a estas personas, porque hablan de irregulares, hablan de todos, del padre Kenneth, por poner un ejemplo, y esta es una foto que está en Internet. 20 años ha tardado, esto es la foto en el registro civil, tras dos décadas de hacerse español. Pero él vino irregular, como dice el señor Sosa. Vino en patera y se jugó la vida, lo intentó dos veces. Con lo cual, señores del Partido Popular, de verdad, espero que no vayan en contra de su partido, no vayan en contra de los principios morales de la Iglesia, no vayan en contra de los estudios de las universidades y que estas afirmaciones, generalizaciones que hacen desde el Partido Municipal no sean asumidas por ustedes. Si hay problemas con la inmigración, que los hay, abordémoslos, pero la solución no está ni en echarlos, porque hace falta mano de obra. Antes ha preguntado, señora Ortega, antes ha preguntado usted que cuántos tenemos coches eléctricos, ¿verdad? ¿Y cuántos de nuestros hijos están trabajando en el campo por siete euros la hora? ¿O queremos que trabajen? Pero usted quiere que su hijo… Usted quiere que su hijo… Perdón, que yo a usted le he respetado y no le he respetado. Por favor, señora Ortega, respete los turnos. ¿Usted quiere que su hijo trabaje por siete euros la hora o por nueve euros la hora a cuarenta grados cogiendo sandía? Yo lo he hecho, ¿eh? Usted no lo ha hecho, yo sí lo he hecho. ¿Usted quiere o alguno de los nuestros queremos que nuestros hijos trabajen por siete euros? Porque no, hasta ahora, os tengamos mayores o no. Yo, mis hijos, que son mayores de alguno de ellos, voy a hacer todo lo posible, todo lo posible que esté en mi mano, porque tenga el mejor trabajo posible. Con lo cual, vamos a dejarnos también de demagogia, porque lo que no queremos para nuestros hijos no lo querramos también para los hijos de los demás. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Mateo, por el Grupo Municipal Popular. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Vamos a ver, señor Mateo, se hablaba usted de demagogia y acabamos de escuchar de su boca el decálogo de la demagogia, pues aquí esta mañana, demagogia futbolística, demagogia cristiana, demagogia laboral, demagogia agrícola, si es que usted lo único que ha hecho es hacer demagogia. Y encima nos dice que no hagamos demagogia. Pues predique usted con el ejemplo. Que yo le voy a pedir lo mismo que acabo usted pedido hace dos segundos. No me interpele. Por favor, respétenos tu turno. Es lo único que le voy a pedir. Usted pedía respeto hace dos segundos y yo se lo vuelvo a pedir a usted ahora. ¿Vale? Entonces, nadie ha dicho de echar a nadie, ni de no regularizar a nadie. Si aquí se habla de una cosa que está muy rara y es mucho más sencillo. Y si hacen falta cuatro mil inmigrantes, que vengan, pero que vengan de manera regular. Porque, mire, y el señor Sosa estaba incómodo con la palabra legal o ilegal. Vamos a hacerlo a su manera. Inmigración regular. Esto es muy sencillo. Es el proceso de ingresar y residir en un país de manera legal y de acuerdo a las leyes establecidas en ese territorio. Así que vengan. De obtener los permisos, visas y documentación necesarias para poder vivir y trabajar legalmente en el país de destino. Implica cumplir determinados requisitos, como cuando otros nos hemos oído. Demostrar una finalidad válida para ingresar al país, como trabajar, esos cuatro mil que usted decía antes. Estudiar o reunirse con las familias. Es necesario cumplir con los criterios establecidos en cuanto a salud, seguridad, antecedentes penales. Y luego la inmigración irregular, para que esté el señor Sosa cómodo, que se le abre la boca. Es la entrada y residencia de personas en un país sin cumplir con los requisitos legales establecidos. Y esta problemática tiene implicaciones muy importantes, tanto para los países receptores como para los propios inmigrantes. representa un desafío para la seguridad y la soberanía de los países, al no contar con un control sobre quién ingresa en su territorio. Los gobiernos pueden enfrentarse a dificultades para mantener el orden y proteger los intereses de sus ciudadanos. Puede causar un impacto negativo en la economía, tanto en el país de origen como en el país receptor. Y puede también, porque aquí se puede, en el país de destino, puede generar una competencia desleal en el mercado laboral, afectando a los trabajadores locales y generando tensiones sociales y políticas. Muchos inmigrantes no regulares o irregulares son víctimas de redes de tráfico de personas y están más expuestos a condiciones de vulnerabilidad y explotación. Se limitan sus derechos y tienen dificultades de acceso a servicios básicos como salud y educación. Conclusiones. Es necesario abordar la inmigración irregular desde una perspectiva humanitaria, ¿por qué no?, garantizando la protección de los derechos de los inmigrantes y evitando su explotación. Un sistema migratorio regular y justo es de vital importancia en cualquier país. Y eso es lo que defendemos los políticos del PP. No solo garantiza el flujo ordenado de inmigrantes, sino que también protege los derechos de las personas que desean buscar una mejor vida en otro lugar. Además, un sistema migratorio bien establecido ayuda a prevenir la migración irregular y el aumento de la actividad delictiva asociada a ella. En resumen, un sistema migratorio regular y justo es fundamental para garantizar el orden y proteger los derechos de los inmigrantes y promover su integración a la sociedad. Pero es que esto va de eso, señor. Yo es que creo que, como algunos no han leído el fondo de la moción, pues no se han enterado. Ineficacia de los CIE. También tenemos algo que decir sobre los CIE. Los centros de internamiento de extranjeros se crearon para controlar los flujos migratorios, integrar, frenar la llegada de inmigrantes de forma ilegal o irregular y agilizar las devoluciones. Pero, de hecho, los que ingresan no llegan a ser expulsados. Estas personas son puestas en libertad de cualquier forma. Como ocurrió en Lorca, no nos tenemos que ir ni a Totala ni a Sebastopol. Como ocurrió en Lorca, hace unos meses, donde fueron abandonados por el Gobierno de la nación con nocturnidad y alevosía y sin previo aviso a las autoridades. Y se encontraron en un limbo, auténtico limbo. No tienen derechos ni pueden ser repatriados. Susisten durante los tres años que se les exige para regular su situación bajo una gran vulnerabilidad. ¿Esto es lo que quieren ustedes, los señores del PSOE? Se ganan la vida en el mercado de trabajo irregular, siendo muchas veces víctimas de abuso. Abogamos por la promoción de vías migratorias seguras y regulares, dentro de un marco integral sobre la acogida, integración y cohesión social, tanto en nuestro país como en todos los miembros de la Unión. Migración segura, ordenada, regular y responsable, que dicta mucho de la situación actual y al que venga a cometer delitos, pues expulsión. Desde el Partido Popular consideramos esencial que en Europa y también en España se invierta más en seguridad y proponemos, como ya dijimos en su momento, la expulsión de extranjeros condenados a pena de cárcel. Las personas que elijan Europa y España para integrarse son bienvenidos, pero los que la elijan para delinquir no tienen cabida. Así es que era tan sencillo como eso. Muchas gracias, señor alcalde. Pero como eso no tiene nada que ver con lo de… ¿Es una enmienda o no es una enmienda? Ah, ¿cómo lo dice lo mismo? Ah, perdón, perdón, nada. Entonces, nada, nada. Nada, 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 nada. Por el grupo proponente, segundo turno, señor Martínez. Gracias. Gracias de nuevo, señor alcalde. Hablaba el señor Sosa, por toda disquironía, de cómo trata con una cierta dosis de humanidad, cómo humanitariamente el Gobierno de la Nación hace lo que puede y cómo trata a los inmigrantes ilegales que llegan en masa a nuestro país. Pues yo le diré cómo los trata, abandonándonos por la noche de madrugada en la estación de autobuses, como ocurrió hace un par de meses aquí en Lorca, sin ni siquiera avisar al ayuntamiento para que la Consejería de Servicios Sociales pudiera hacerse cargo de ellos, abandonándolos por la noche sin avisar, en un sitio totalmente desconocido para ellos, que al día siguiente amanecieron durmiendo en las puertas de los garajes y en los cajeros automáticos de la avenida. Así es como trata el Gobierno de la Nación a los inmigrantes. Por mucho que ustedes ven aquí a dárselas de humanitarios y a enseñar fotos y a decir frases hechas como que ningún ciudadano es ilegal, frases hechas, dulces, pero que no solucionan el problema. A mí no tienen que enseñarme fotos del padre Kennedy ni de ningún muchacho inmigrante que haya venido y haya tenido un éxito o sea un ciudadano ejemplar. A mí no hace falta. Si yo he estado 20 años trabajando codo con ellos en la obra, si yo he estado compartiendo el almuerzo y la comida con ellos y durmiendo la siesta con ellos encima de un toleo de encofrad, con gente de Senegal, de Gambia, de Ghana, de Sudáfrica, de Argelia, de Marruecos. Yo he estado con ellos esperando a las seis menos cuarto de la mañana en la puerta de la Garita, en el barrio de San Cristóbal, a que venga la furgoneta a recogernos para ir a Ledo a trabajar. Si a mí no tiene que hablarme de esa gente. Pero ustedes saben, igual que yo, que la presión migratoria que sufre el país es insostenible. Y saben que genera problemas de convivencia. Y saben que gran parte de la inseguridad que hay, no en Lorca, en España y en Europa, es por culpa de lo que he dicho al principio, de un modelo social impuesto, condenado al fracaso y basado en la inmigración masiva, ilegal, ilegal y descontrolada. Y lo saben. Y las estadísticas lo dicen por mucho que ustedes quieran obviarlas, quieran ignorarlas o quieran maquillar los datos. Que el 47% de los delitos sexuales están protagonizados por extranjeros. El 47% casi la mitad, siendo de ellos apenas un 12 o un 13% de la población. Eso es irrefutable. Y que el 78% de los extranjeros que residen en España no cotizan. Eso es así. Y eso es un problema. Y negándolo, no estamos haciéndole ningún favor. Ni a la sociedad actual, ni a la sociedad que viene. Ni a nosotros, ni a las personas que vienen aquí a trabajar de verdad y a buscarse un futuro mejor. Cuanto más tardemos en poner una solución a este gran problema que tenemos en España, será peor para todos. Para los nacionales y para los extranjeros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Bueno, me pide la secretaria general que, lógicamente, agraremos que se va a votar la moción rectificada a tenor del informe, que se remitió, se remitía más y anunció en el grupo de WhatsApp. De acuerdo. Pasamos, por lo tanto, a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con 15 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención. Sí. Sí, adelante. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Un par de matizaciones por explicar el voto. Quien envió a los…, porque tienen las competencias, quien envió a los inmigrantes a los cadastros de buses fue en la Junta de Andalucía, la Consejería de Servicios Sociales. Pero, bueno, al margen de eso, al margen de eso, yo me…, al margen de eso, al margen de eso, por favor, al margen de eso, yo de verdad que me sorprendo que el Grupo Popular en el Congreso votó una cosa, que está aquí, en el Congreso. Esto mismo se votó en el Congreso de los diputados, está lo mismo, la misma moción. Y ahora ustedes votan a favor. No, 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 nos sorprende que yo estoy explicando mi voto y me sorprende el suyo, porque coherencia, la verdad es que ha habido poca, y ahora sabemos, por supuesto, quién manda en este equipo de Gobierno. Gracias. Aquí unas veces somos escuderos y otras veces somos caballeros. Hola, a veces soy… Bueno, no, simplemente quería matizarle, agradezco las palabras del señor Mateo, pero quería matizarle que yo no sé nada de la Junta de Andalucía, es que me lo reconoció el delegado de Gobierno en aquel momento, don Francisco, que lo habían mandado ellos. Eso de la Junta de Andalucía es una nueva teoría que no sé de dónde sale, pero bueno, en fin, la realidad es que estaban por aquí los pobres. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre afección al derecho a la vivienda de diversas familias de los barrios altos de Lorca como consecuencia de la construcción del vial de los barrios altos. Señor Sosa, adelante. Sí, gracias, señor alcalde. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los vecinos que se encuentran ahora mismo en la grada para presenciar el debate de esta moción, vecinos que vienen de la barriada de San Pedro y vecinos que vienen afectados por las obras del vial de los barrios altos que, como consecuencia, han tenido daños en las viviendas que viven y en las que no pueden vivir. Tengo que decirlo así. Desde el 2011, y financiadas también en buena medida con las ayudas que han llegado de otras Administraciones, bien sea de Europa o del Estado, hemos tenido muchas obras públicas en nuestro municipio. Muchas obras públicas, las cuales han producido daños y que, de alguna manera, se han ido paliando con la objetividad de, sobre todo, los técnicos, para ver a qué correspondían y, sobre todo, tratar de ayudar y financiar esos daños que se iban produciendo. No descubrimos nada si afirmamos que la mala ejecución de muchas de ellas ha sido la tónica general, característica de las mismas, con efectos en el interés público y unas deficiencias y afecciones en derechos privados, como la propiedad y la vivienda de muchos ciudadanos. ¿Qué nos podríamos haber ahorrado si los gobiernos de turno, responsables de las mismas, hubieran hecho sus deberes de supervisión, control, sometimiento de las empresas contratadas a sus responsabilidades sociales y exigencias de responsabilidades civiles, en los casos que cabría exigir la asunción propia de responsabilidades patrimoniales de las Administraciones, incluidas, por supuesto, la nuestra, en los casos en los que fuese exigible y defensa siempre de los vecinos y del interés general? Una de estas últimas obras ejecutadas, saben ustedes, que ha sido esa que he nombrado anteriormente, de los barrios que comunican los barrios de Santa María, San Lázaro y San Pedro. Y llevamos mucho tiempo advirtiendo de las obras del vial de los barrios altos, por las peculiaridades geológicas del suelo en el que se ha ejecutado y por la tipología de edificación allí existente. Podría ocasionar, sobre todo, daños en las viviendas de Lorca, en donde se ha llevado a cabo. Unos daños que a vida cuenta la renta económica media de las familias que allí se asientan podría afectar a la única opción habitacional con la que cuentan estos vecinos, dejándolos prácticamente y literalmente en la calle. Ya desde antes de la inauguración de este vial, éramos conscientes de que esa obra pública importante, sin duda alguna, para la regeneración y conexión urbana de aquel entorno, estaba ocasionando severas afecciones sobre la vivienda y un buen número de familias humildes que allí residen. Y, como hemos dicho otras veces, el interés social que fundamenta la ejecución de cualquier obra pública no incluye, lógicamente, la posibilidad de afectar al fundamental derecho a la vivienda de los vecinos, de los entornos, del entorno objeto de las mismas. Entendemos desde nuestro grupo municipal que, tan importante o más, que la obra pública es el derecho a la vivienda de los vecinos y que ello debería haber llevado la Administración que la ejecuta y haber organizado paralelamente a la ejecución las soluciones habitacionales precisas para las familias afectadas temporal o, definitivamente, por las obras. Así las cosas, en el Pleno Ordinario de noviembre del 2023, y atendiendo las desesperadas y muy justas demandas de varias familias afectadas, elevamos al Gobierno local, en forma de ruego, una iniciativa consistente en que se produjese con urgencia la evaluación de todas las afecciones al derecho a la vivienda que han padecido y continúan padeciendo los vecinos de los barrios altos como consecuencia de la ejecución de las obras del vial, dando cumplida solución satisfactoria a todos y cada uno de los vecinos afectados. Pocas cosas se han hecho con urgencia desde entonces, pese a la importancia que tienen los derechos en juego, cuando tantos meses después siguen sin atenderse como merecen las demandas de los vecinos y las familias afectadas reciben ofertas insultantes a modo de indemnización o finiquito, con renuncia de derechos que no cubren ni una mínima parte de las cantidades que los presupuestos les ofertan a algunas empresas de reforma y obras del Orca. Así las cosas, traemos dos acuerdos, dos acuerdos muy concretos, y es que el Ayuntamiento del Orca, como titular público de la ejecución de las obras del vial de los barrios altos, en función de sus más evidentes responsabilidades, atenderá de manera inmediata a todos y cada uno de los propietarios y familias afectadas en sus propiedades y viviendas, asumiendo por completo, con diligencia y sin dilaciones, el coste de las reparaciones presupuestadas y, en su caso, cuando no sea posible la reparación de las mismas, el coste de garantizar a los vecinos damnificados una vivienda de similares características a la afectada. Y dos, que el Ayuntamiento del Orca comunicará el contenido de esta moción con su debate y acuerdo a todos y cada uno de los vecinos afectados. En esta primera intervención, y dando lectura al cuerpo y los acuerdos de la moción, ahí lo dejo para su debate y creo que aquí hay que ponerse el mono de trabajo para resolver que una familia no siga viviendo todavía en un garaje, que las viviendas dañadas se reparen de inmediato, entre otras cuestiones porque ya está bien, ya está bien, de que al final siempre paguen los mismos, que son los pobres de este pueblo. Y ya tendremos ocasión, ya tendremos ocasión, porque la vamos a tener cuando se produzca el soterramiento del AVE, de ver cómo los ricos de esta ciudad y de la Alameda van a tener respuestas diferentes a las que están teniendo ahora mismo los ciudadanos del barrio de San Pedro. Muchas gracias. Por el Grupo Municipal de Boz, interviene la señora Mendoña. Gracias, señor alcalde. Bien, señor Sosa, acabo de oír un tema que creo que parece que lo trae usted con tantísima vehemencia, pero yo creo que esta mañana es la mañana y me dirijo buenos días también a los vecinos de los barrios altos de San Pedro, me dijo también a ustedes, más que al señor Sosa, porque esta mañana llevamos una mañana de demagogia aquí en este pleno que hace tiempo que no veíamos. Y es lamentable, es lamentable que un portavoz de un grupo político como es Izquierda Unida juegue hoy con todos ustedes. Nos parece increíble que esté jugando de esta manera con las personas que están ahora mismo aquí arriba en el pleno. Cuando termine de hablar, cuando termine de hablar, y ustedes me escuchen, cuando termine de hablar, por favor. Es que no se puede hablar. Les ruego y les informo al público asistente que no pueden intervenir en la sesión del pleno, por favor. Gracias. No, ya, pero, por favor, les pido que mantengan el orden. Gracias. Yo les pediría responsabilidad, en primer lugar, al portavoz de Izquierda Unida, señor Sosa. Tenga usted, de verdad, responsabilidad, que es lo que falta que tiene usted hoy, porque no deje de engañar y manipular a vecinos que realmente hoy aquí vienen engañados. Vienen engañados. Los vecinos, por supuesto, que tienen unos perjuicios y graves en sus casas, pero es que se está reconociendo esos perjuicios graves. Se les está poniendo toda la ayuda desde el ayuntamiento. Se les está poniendo… Es más, les está diciendo, creo que el portavoz les está diciendo que no cobren unas indemnizaciones y van a perder ustedes las indemnizaciones y van a quedar ustedes. El señor Sosa no se las va a pagar, ya se lo digo yo. Van a perder ustedes todos por dejarse llevar por la manipulación que hoy aquí quiere el demagogo del señor Sosa seguir haciendo. Todos estamos preocupados, se lo puedo asegurar a todos, todos estamos preocupados por la situación de sus casas. Todos. Y todos vamos a ir totalmente a estar con ustedes en solucionar el problema de sus casas, junto con sus seguros y junto con el ayuntamiento de Lorca. Pero de verdad les pido que no se dejen engañar ni manipular, porque yo creo que aquí ustedes van a perder y el único que va a sacar un rédito político va a ser el señor Sosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Benduña, por el Grupo Municipal Socialista. Señora Casalduero, adelante. Gracias, señor alcalde, señores y señoras concejales, vecinos que asisten hoy a esta sesión plenaria. Buenas tardes ya a todos. Estamos hablando, efectivamente, de una obra, la obra del vial de los barrios altos, una obra importante para nuestra ciudad, una obra complicadísima desde el punto de vista técnico. Una obra, y yo aquí sí que quiero romper una pequeña lanza para los técnicos que han llevado el seguimiento de la obra, porque efectivamente se ha supervisado y se ha controlado. Quizá el alcance de la obra, como decía, y en una zona tan complicada, ha ido más allá de lo que se podía prever, en algunos supuestos, pero desde el principio la propia obra revisó todas las calles adyacentes a la ejecución de la obra. Sí que es cierto que quizá no se llegó a calles más lejanas, porque no estaba entre las previsiones iniciales que pudiera afectar algunas viviendas que se encuentran a lo mejor cuatro, cinco o seis calles más alejadas de donde se ejecutaba el vial, pero ahí está ese informe reportaje fotográfico previo para verlo. A partir del mes de marzo, abril, aproximadamente del año 2022, comenzaron a llegar por registro del ayuntamiento y también directamente a la concejalía de obras las reclamaciones de los afectados. Hemos estado con ellos, nos hemos reunido con ellos. Los técnicos municipales han llevado desde el principio un seguimiento exhaustivo de cómo se iba desarrollando la evolución de las roturas o de los daños que se producían en las viviendas, así como la propia aseguradora de la empresa constructora, si bien, además, hablando con los vecinos, era una cuestión de lógica, no era conveniente iniciar los expedientes de indemnización en tanto que no acabara la obra, puesto que se podían empeorar o podían agravarse los daños que se producían si la obra continuaba y se había hecho una valoración previa. Dicho todo esto, nos encontramos hoy con una situación de bloqueo. Yo creo que hay un fallo de tratamiento de la situación. Creo, sinceramente, que de la mano de la empresa aseguradora, de la propia empresa constructora, del equipo de Gobierno actual y de los propios vecinos, analizando los casos uno por uno, se puede llegar a un acuerdo. Lo creo firmemente. Creo que no ha ayudado nada la contratación de un técnico externo que con los únicos que ha llegado a un acuerdo es con la propia empresa aseguradora de la empresa que ha ejecutado las obras. Pero creo que estamos a tiempo. Creo que estamos a tiempo. Y yo rompo esa lanza por intentar llegar a ese acuerdo entre todos. Y que salgamos de aquí a iniciativa de ese señor Sosa y yo. De verdad, se la aplaudo como he aplaudido a otras. No hay que preocuparse nada de que el ayuntamiento sea al cargo de una cosa o de otra. El propio señor Meca lo ha pedido cuando nosotros estábamos ejecutando la obra. Estábamos ejecutando la obra y también venían aquí con la problemática de los vecinos. Vamos a seguir empujando entre todos, si les parece. Yo pediría que se hiciera ese tratamiento individualizado de todos y cada uno de los supuestos con los técnicos municipales que están implicadísimos desde el principio. Con la propia empresa constructora y aseguradora para llegar a soluciones lógicas y coherentes y si el ayuntamiento se tiene que implicar en algo, otras veces se ha hecho y no pasa absolutamente nada. Con respecto a la propuesta del señor Sosa, yo no veo nada que no se haya pedido en otras ocasiones, si bien que añadiría siempre que sean achacables a la ejecución de la obra. Es una cuestión, un matiz importante, pero un matiz. Y por el resto del acuerdo, yo lo veo, creo que lo tenemos que hacer. En cualquier caso, espero que el señor Sosa acepte la propuesta. En cualquier caso, votaremos a favor de la moción. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Casalduero. Señora Medina. Gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales. Saludar también a los vecinos que nos acompañan esta mañana en el salón de pleno. La moción que hoy nos ocupa la había de defender yo, en calidad de portavoz del equipo de Gobierno. Si bien hay que reconocer que las actuaciones que se han ido siguiendo en relación con los daños de las obras de las viviendas que se encuentran en el barrio San Pedro, pues también como consecuencia de la ejecución del vial de los barrios altos, han participado otros compañeros de una forma diligente y comprometida, como son las concejalías de servicios sociales, las concejalías de urbanismo, la concejalía de seguridad ciudadana y, por supuesto, también la de protección civil y la de emergencia. Y todas las decisiones que se han ido tomando, o que han ido tomando los diferentes concejales que se encuentran en este equipo de Gobierno, pues han sido decisiones que se han ido adoptando a partir de la toma de posiciones, y más concretamente a partir de que el alcalde nos diera las delegaciones el día 20 de junio de 2023. Y hay que hacer referencia a algunas fechas, porque yo entiendo que es importante. Porque a esa fecha, del 20 de junio, y hoy se ha puesto aquí de manifiesto y ahora nos referiremos a eso, hay que recordar que ya estaba…, que la obra y el proyecto y la decisión de hacer esa obra y la ejecución de toda la obra, pues no fue del equipo de Gobierno que forma en este momento ni el Partido Popular ni Vox, sino que, efectivamente, nosotros tuvimos que terminarla y solucionar, fíjense, un problema, uno de los problemas que impedía terminar la obra, que era el tener que derribar una vivienda con el correspondiente expediente de desastre, porque si no se hacía eso, pues la obra no se terminaba. O sea, que uno de los marrones más gordos, además de otros más, han tenido que resolverlo y que realizarlo este equipo de Gobierno, que ahora mismo estamos conformando el Partido Popular y Vox. Esta mañana vamos a ser muy claros todos. Yo la verdad es que he escuchado algunas manifestaciones que la verdad es que me llaman profundamente la atención. Algunas que más bien parece quedar bien, que me parece muy bien, pero yo creo que tenemos que decir las cosas claras, porque tampoco, efectivamente, no se puede ni manciar el trabajo ni los desvelos de nadie, ni tampoco vamos a permitir que se falte a la verdad en algunas manifestaciones y que tampoco se pongan en peligro las posibles ayudas que puedan recibir los vecinos del barrio de San Pedro, con ciertas orientaciones que, al final, lo único que pueden hacer es perjudicar a estos vecinos. Vamos a empezar por el principio. Efectivamente, todo comienza en noviembre del 2021. Hay que retrasarnos o retrotraernos un poquito más, que es cuando se adjudica la obra. Una obra que decide el Partido Socialista construirla en un barrio que, efectivamente, claro, señora Casalduero, que iba a tener, pues, algunos problemas y algunas dificultades técnicas, porque, efectivamente, las construcciones, pues, presentan, pues, algunas cuestiones que pudieran ser, no lo digo yo, sino que lo han dicho algunos técnicos después, pues, algunas deficiencias, no las digo yo, porque no soy arquitecta en ningún momento, y en ese momento, por eso, pues, habría que haberse cuidado quizá un poquito más. Además, que en el año 2011 todos sabemos que también se sufrió en Lorca un terremoto. No sabemos realmente, pues, todas las actuaciones que se realizaron, porque no aparecen todas reflejadas en la Concejalía de Urbanismo, o sea, que no podemos saberlo, aunque sí podemos saber las diferentes ayudas, pues, para tratar de reparar y rehabilitar en algunas ocasiones estas viviendas. Por eso no era el sitio, a lo mejor, más adecuado sin hacer unas actuaciones previas. Ahora mismo usted hace referencia a los ricos y los pobres. Usted siempre está con los ricos y con los pobres. No, señor Sosa, ciudadanos todos de Lorca. ¿Sabes lo que está haciendo el AVE? Le digo lo que están haciendo los del AVE. Están levantando actas de todas y cada una de las viviendas por dentro, para ver cómo estaban, para después ver si, precisamente, las obras del AVE pueden producir afecciones en todas y cada una de esas viviendas. Espero deje ya el discurso de ricos y de pobres, porque aquí no miramos ni a uno ni a otro, sino que tratamos de defender los intereses de todos los vecinos. Efectivamente, empiezan a llegar seis avisos a la Concejalía, al Ayuntamiento, y a partir del año 2022 incluso ya hay alguno que se remite a las compañías de seguro, precisamente una de las viviendas que en estos momentos se encuentra presentada para garantizar la seguridad de la familia que habita y a la que usted ha hecho referencia. Y que le tengo que decir que no estoy de acuerdo, y usted lo sabe perfectamente, señor Sosa, en algunas de las cuestiones que ha dicho o que ha dejado entrever aquí esta mañana en el Pleno Municipal. Y, si quieren, yo no iba a entrar ahí, pero, si quieren, después hablamos de eso. Porque, precisamente, ya algunas de las reclamaciones previas al año 2022 se decía que no eran como consecuencia de las obras de construcción del vial. Y fíjese que las horas acaban en el verano del 2023, y mientras que estaban ejecutando esas obras –es porque usted habla– de que trajo en noviembre de 2023 una pregunta al Pleno. Pero yo no sé realmente, señor Sosa, qué es lo que ocurrió o qué es lo que hizo usted mientras tanto, hasta que llegó ese mes de noviembre del año 2023, porque, efectivamente, había solamente seis expedientes en los que se decían registrados, en los que se decían que habían tenido desperfectos en cada una de las obras. A partir de ahí, y le puedo hablar de cuando, en el momento en el que llegué al Gobierno, precisamente a los quince días, no había hecho ni quince días, y se produce el problema de la casa que se encuentra en la calle Tejero. Ya antes, fíjese, cuando el señor Mateos decía el 10 de junio que ya estaban acabando la hora del vial, se daba un nuevo parte de seguro y una nueva reclamación. Pues bien, quince días después de llegar al Gobierno se produce el problema en la calle Tejero, que hubo que obligar o recomendar por parte del arquitecto municipal a que se presentase la vivienda. Y desde ese mismo momento, yo voy a hablar de lo que yo hice en ese mismo momento, lo que hizo este equipo de Gobierno. Bueno, aunque solamente había registradas esas seis solicitudes, y efectivamente los técnicos habían estado pendientes de la obra, eso es así, señora Casaldoro, eso es así, se envió no solamente a los técnicos que habían estado responsables de la obra, sino que también a los técnicos de la Concejalía de Urbanismo a que se revisaran las viviendas. Estuvieron durante el mes de julio. Se revisaron 21 viviendas en ese momento. Se abordaba y se dejaba ver una serie de deficiencias y de posibles daños que pudieran tener esas viviendas. Pero no todo era consecuencia de la obra. Y para garantizar precisamente esa imparcialidad, para evitar que se fuese subjetivo, se acordaba, al igual que con otra obra, que fuese, además de los técnicos que ya habían revisado, una persona externa, porque los seguros decían que no era consecuencia de la obra. Y nosotros no nos podíamos quedar... Sí, señor Sosa, usted se asusta, pero yo le puedo enseñar las partes en las que se dice que los desperfectos de las casas no eran consecuencia de la obra. Y los expedientes estaban cerrados. Y se consiguió, se consiguió reabrir los expedientes y se revisaron 28 viviendas. Porque la instrucción que tenía esa persona, por eso no le voy a permitir que diga que no se le ha atendido, la instrucción que tenía ese técnico cuando se le contrató es cuando vayas al barrio de San Pedro, toda aquella persona que te pare, además de revisar todas las casas, y que te diga, pasa y mira mi casa, pasa y mira mi casa, se revisa la vivienda, se hace un expediente y se recoge los posibles daños que tenga la vivienda. Yo no soy técnica, yo no soy arquitecta, usted tampoco, yo no soy ingeniera, señor Sosa, pero hay una serie de técnicos en el que han dicho los daños que tienen las viviendas y si esos daños se corresponden con las obras y aquellos que no se corresponden con la obra. Y en función de eso es en la que se han establecido las diferentes indemnizaciones. Que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, para eso hay otra serie de cauces y hay otra serie de vías. Y el ayuntamiento no se va a apartar en ningún momento de seguir acompañando en este expediente que no ha finalizado, y seguimos, no, señor Sosa, y seguimos trabajando. Pero yo estoy bastante preocupada, estoy bastante preocupada y sí que me gustaría dirigirme también o que me escucharan las personas que nos acompañan en el Pleno, porque cada uno es muy libre de tomar sus decisiones, cada uno es muy libre de aceptar la indemnización o no aceptar la indemnización. Hay un vecino que la ha aceptado y al día siguiente ya tenía el dinero en su cuenta. Cada uno es muy libre de presentar la correspondiente y el ayuntamiento va a estar aquí, va a estar aquí para eso y para más. Pero yo lo que no quiero es que, por recomendar que no se cojan, por recomendar que no se cojan determinadas indemnizaciones o que no se haga nada, que nos quedemos de brazos caídos y que al final tengamos otro problema mayor y que las personas no puedan recibir las indemnizaciones que les corresponden. Yo he leído su acuerdo, que seguro que es para ayudar a los vecinos, no me cabe la menor duda, como yo creo y lo ha puesto de manifiesto también la señora Casaldo y la señora Vendiña, que todos los que nos encontramos esta mañana en este Pleno. Pero yo sí le he propuesto una enmienda de sustitución que ya sé que usted no la va a aceptar, una enmienda de sustitución que tiene que ver más con lo que apuntaba también la señora Vendiña. Porque nosotros, nosotros, el equipo de Gobierno y el Ayuntamiento, y si no que alguien me diga si estoy equivocada, no podemos basarnos en presupuestos que se hayan facilitado, si es que no se sigue ni siquiera la ley de contratos, si para hacer cualquier cosa en la Administración se ven los diferentes presupuestos, no solamente uno. Nosotros no podemos coger y decir amén a esos acuerdos. Vamos a hacer como procede y como nos dice la norma que se tiene que hacer. Y de acuerdo a la legislación vigente, vamos a ver que ya están los expedientes revisados. Si ya hay un informe pericial, ya hay un informe pericial de todas y cada una de las viviendas. Y si no se está de acuerdo, se puede reclamar. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Pero no aprobar el acuerdo tal y como usted lo tiene planteado, porque ese acuerdo así no se puede aprobar, señor Sosa. Yo creo que en el ánimo de todos los que están aquí presentes, señor alcalde, está de seguir ayudando a estas familias y efectivamente que se cobren las correspondientes indemnizaciones que no las deciden los políticos, sino que los técnicos tienen que valorarlo y los técnicos tienen que ver lo que se corresponde y lo que está relacionado con la obra, porque para eso están los peritos correspondientes. Por mi parte, nada más, señor alcalde. Muchas gracias, señora Medina. Señor Sosa, adelante. Sí, gracias, señor alcalde. No se preocupen los vecinos que están en la grada del pleno, que no me voy a quedar nada en el buche y voy a hablar en nombre de todos ustedes. En primer lugar, voy a contestar a la señora Menduiña y le voy a decir que yo no estoy jugando con los vecinos y ¿sabe usted por qué no estoy jugando con los vecinos? Porque estas son las indemnizaciones que están recibiendo por parte de esa empresa a las que ustedes no le han cortado los vuelos, porque al final, si se firma esto, no hay posibilidad alguna, no hay posibilidad alguna jurídicamente de reclamar nada. Y dice así, muy señores míos, le comunico que con la cantidad es 398 euros. Para eso no hay ni para pagar el agua del cemento que hay que gastar para arreglar la casa. Me considero totalmente indemnizado por el siniestro de referencia por todos los conceptos, renunciando expresamente a cualquier acción civil o penal de reclamación contra la empresa asegurada Pavimentos Alfácticos Larios y su aseguradora Alian Compañía de Seguros y reaseguro Sociedad Anónima. Esto es lo que le están entregando a los vecinos. ¿Sabe usted lo que cuesta arreglar esa casa? Tengo aquí el presupuesto y tengo más. Tengo más. ¿Sabe por qué? Porque me he molestado de subir a verlo a los vecinos. No en época electoral como ustedes estuvieron haciendo, que ahora ya están esperando al señor Martínez a que dé la cara. Antes subía él y la señora Castillo. No os preocupéis que todo esto se va a arreglar. Pues ahora no sube nadie. No sube nadie. ¿Sabe quién sube? Soy yo el que sube. Y mire usted... Por favor, le ruego y le repito que no pueden hacer ningún tipo de manifestación. Le ruego mantener el orden, por favor. Y mire usted lo que cuesta arreglar esa casa. Cuesta 18.205 euros. ¿Quieren que acepten este papel? ¿Esto? ¿Para reclamar después qué? Jurídicamente. Si aquí ya se consideran indemnizados. Pero es que como esa otra, que la otra noche tuve la oportunidad de cuando estaba cayendo agua del cielo bendita, tuvieron la ocasión, lo tengo grabado y tengo un niño llorando. Tengo un niño llorando de cómo caía el agua del techo como consecuencia de las obras que se han realizado ahí. Porque antes no lo había. Si en esas casas, con su humildad, con ese buen hacer que han tenido o esa disponibilidad económica que han tenido para poder hacer su casica poco a poco, al final la hemos trastocado, tengan proyectos o no tengan proyectos, haya, no sé, su contribución sí que la pagan. Pero esa casa donde estaba el niño llorando tiene un presupuesto ahora mismo de 6.200 1.692 euros. ¿Sabe usted lo que les da pavimentos asfálticos en el área? 1.645 euros. Pero yo, ¿cómo voy a permitir como cargo público esto? Señora Menduña, si a usted esto le pasara, ¿usted aceptaría eso? ¿Usted lo aceptaría? ¿Sabe lo que pasa es que usted no se pone en el lugar de los vecinos? Usted se pone en el lugar de la vicealcaldesa de este pleno. Usted, usted lo que tiene que hacer es escucharme que estoy en el uso de la palabra. Señora Menduña, eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer. Y poca vergüenza, poca vergüenza hay que tener, poca vergüenza hay que tener para no ir durante este año que ustedes llevan mandando o semi-mandando para subir a dotar primero de una vivienda digna para que pueda vivir la familia que está desalojada ya más de un año de esa vivienda. cogieron el sillón cogieron el sillón y la señora Castillo no ha movido ni un esparto ni un esparto. Pues bueno, pues yo lo que les quiero decir al respecto de todo esto que no pienso cambiar ni una coma del acuerdo es que es un acuerdo que a todas luces y al que no al que no le guste que no lo mire pero yo creo que ha sido consensuado con los vecinos. Yo es que estoy hablando esta mañana en nombre de los vecinos yo no vengo aquí a hablar en nombre de Pedro Sosa ni de Izquierda Unida estoy hablando en nombre de los vecinos y yo creo que el acuerdo el acuerdo que yo creo que es bastante explícito y se puede interpretar fácilmente porque cualquier texto que sea explícito se puede comprender es que el Ayuntamiento de Lorca como titular público de la ejecución de la obra del 10 de los barriatos y en función de sus más que evidentes responsabilidades y entre otras cuestiones porque son evidentes es que allí antes no había nada antes no había nada y como consecuencia de la obra pues se han producido todos estos desperfectos lo lógico y lo razonable es que se arreglen o como ocurre en la calle Soto que dice usted que se han visitado todas las viviendas si todavía hay muchas viviendas que ni se han visitado señora Medina no se han visitado no se ha hecho un esfuerzo señora Medina en visitar todas las viviendas no se han visitado y la calle Soto aquí otro presupuesto de cuatro mil y pico euros que todavía no se ha visitado ni la casa si es que no han hecho el esfuerzo de visitar todo esto y los técnicos son conocedores son conocedores y si es que no tiene usted comunicación con los técnicos oye no sé lo que ha pasado anteriormente la señora Casalduero ha dicho que tenía conocimiento y usted cuando llegó a la concejalía yo creo que los técnicos están a su disposición para ponerla en conocimiento de todo lo que ha estado ocurriendo hasta incluso de los vídeos que han estado mandando a los vecinos cuando se ha estado vibrando la montaña por cierto sin estudio geotécnico que ya lo lleva a reconocer la señora la señora Hernández sin estudio geotécnico y eso ha provocado en una ladera en una ladera que tiene difícil composición y para eso habría que llamar a los geólogos para ver si producimos vibraciones ahí no a los seguricos a estos de la empresica esta no ni al que usted ha contratado tampoco porque me da la sensación de que tiene poca fiabilidad al final su conclusión habrá que contratar a un geólogo un geólogo que diga si se vibra en la montaña con una máquina de esas características los daños y sobre todo la desviación de acuíferos que se ha producido en la montaña porque donde no ha salido en la vida agua ahora está saliendo y eso es con motivo de esa obra y yo no digo que al final la obra no haya que hacerla era una obra importante por cierto no es que decidiera el Partido Socialista es que esto está decidido hace ya mucho tiempo entraba por más parte en primer lugar del plan PIVAL del URBAN del BEI y de todos los planes que ha habido para la regeneración de los barrios altos era una obra que había que hacer ahora hay que hacerla pero abordando sobre todo las consecuencias que pueda traer sobre todo en los daños que se están produciendo a los vecinos eso es lo que hay que hacer y por supuesto que sí que les sugiero y les digo e insisto y les digo que yo no firmaría nada porque esta hoja es una aberración lo que le han puesto desde la empresa delante para que lo firme es una aberración y es una mentira y es un atraco amar o armada voy a seguir estando con los vecinos y a partir de hoy que sea lo que ellos quieran que sea lo que ellos quieran si deciden quedarse aquí pues que se quede si deciden irse a su casa que se vaya y si deciden de firmar esto que lo firme yo no lo firmaría y ahí lo dejo por mi parte nada más señor alcalde espero que esto se solucione y se solucione ejerciendo usted de alcalde que tiene que estar al lado del pueblo y sobre todo de los damnificados de esta obra que era necesaria que ha provocado daños que para algunos son irreversibles muchas gracias muchas gracias señor Sosa con el grupo socialista se ha propuesto una enmienda ¿acepta esa enmienda? estamos de acuerdo que es indemnizable los daños producidos por la obra no cualquier daño ¿estamos de acuerdo en eso o no estamos de acuerdo en eso? ¿y estamos de acuerdo que ni usted ni yo ni la señora Casaldón ni la señora Medina ni la señora Mendoña por haber tenido los daños que los tiene que hacer un perito o no estamos de acuerdo en eso? pues es que esto es una administración siempre lo dice usted lo que le vengo lo que le vengo a plantear es que hombre lo que no puede ser es que le den 300 euros donde hay presupuestos de arreglo de la casa de 20.000 euros es que eso no casa yo digo no digo que que sean los los 15 o 20.000 euros pero hombre es que la diferencia la diferencia no deja de ser vergonzante le recuerdo también que cualquier vecino estos vecinos o los vecinos que tengan este problema si no están de acuerdo con una peritación y tienen una valoración distinta pueden acudir a los tribunales además me consta que se les ha proporcionado incluso a quien lo ha demandado abogados de oficio si es que ya más lo que no podemos saltarnos la ley supongo que en eso están de acuerdo muchos de ellos señor alcalde no tienen ni para comer que esto esté mandándolo a los juzgados esta administración está para atender las necesidades del barrio sobre todo de la gente ya te lo he escuchado bastante no digas más bueno pero vamos a ver no bueno por eso a quien lo ha solicitado se ha mediado para que tengan abogados de oficio vivimos en un sistema legal yo aquí no puede hacer cada uno lo que le dé la gana creo que en eso estamos de acuerdo yo vamos a ver yo es por saber si estamos de acuerdo en los puntos básicos y si admite o no la enmienda que se ha propuesto por el grupo socialista no se queda la moción como está tal y como está aunque los acuerdos sean ilegales bueno pues comprenderá que no podemos apoyar acuerdos ilegales haremos otras vías de solución sí hombre hombre tal y como está redactado sin que determine un perito o un técnico sin que determine el origen de los daños nosotros el ayuntamiento con el dinero de los orquinos pagamos lo que sea usted que dice que lleva aquí no sé cuántos años debería saber eso yo le doy la palabra a la secretaria general que lo diga ella señor Sosa la enmienda planteada por la señora Casalduero in boche matizada entiendo el acuerdo de la moción política que usted plantea en el sentido de determinar conforme a los procedimientos legalmente establecidos la posibilidad de indemnización siempre y cuando los daños sean achacables a la obra el ayuntamiento de Lorca tiene que asumir el coste que le corresponde pero conforme a los procedimientos legalmente establecidos que es el acuerdo que usted plantea o sea con la incorporación de la enmienda de la señora Casalduero esta secretaria entiende que se ajusta el ordenamiento jurídico porque aclara que no puede ser cualquier daño sino que son los achacables a la obra conforme a los procedimientos tramitados en este ayuntamiento todo mi respeto es que estamos hablando de obras achacables a la obra no lógicamente de una ventana que no está pintada lógicamente no se va a tener en cuenta lógicamente todo esto tiene que ver porque en el tratamiento de la moción señora secretaria estamos hablando de daños que han producido la obra yo no estoy hablando de daños de otros daños ahora lo que no puede ser es que estemos escondiendo aquí las vergüenzas de una mala ejecución de la obra y decir no no es que es que ahora como se ha hundido la casa eso no es achacable a la obra hombre por eso estoy pidiendo un estudio geológico del tema y un estudio geotécnico que no había pero entonces si efectivamente estamos hablando de que son los daños originados por la obra que problema tienen que costen el acuerdo es que si no no si es que está claro señor alcalde no no está claro no he venido no está claro en el acuerdo yo voy a hablar de otra cosa en el acuerdo no está claro yo entiendo que ustedes quieren desviar la atención por ahí no no queremos desviar ninguna atención aquí 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 al pan pan y al vino vale que usted quiere que se quede como está la moción no a pesar de los reparos si me permite yo si me permiten lo dejaría todo igual y en el punto final todo ello referido a los daños causados por la obra que es lo que hay que aclarar para que salga no vamos todo ello referido a los daños que causados por la obra claro pero vamos a ver una cosa vamos a ver si ponemos un poquito de sensatez también en el en el acuerdo en el acuerdo de la moción si se acepta que sea de acuerdo indemnizable en los daños que son ocasionados con la obra si es que eso está valorado si eso ya está valorado y la casa que usted me dice que se pongan en contacto con nosotros igual que se han revisado 28 se revisa también esa vivienda pero si es que ya hay un trabajo técnico previo falta ahora mismo que el expediente no está cerrado no es simplemente hay una valoración y un informe pericial y unas indemnizaciones reconocidas entonces si es que eso ya está eso ya está hecho señor Sosa que le estoy diciendo que le estoy diciendo y ya es que se oyen algunas amenazas y algunas cosas que uno ya y algunas cosas que no son ciertas señor Sosa en los debates de esta moción y en los medios de comunicación que hay algunas cosas que no son ciertas que le ha echado a la señora María Castillo cuando se han puesto a disposición una serie de recursos y no se han aceptado señor Sosa entonces ya están las valoraciones hechas por los técnicos ya están los informes de los peritos realizados ¿qué vamos a seguir? vamos a seguir con la responsabilidad vamos a seguir vamos a terminarlo pero la indemnización tendrá que valorarla alguien o la va a valorar un albañiz que haga un presupuesto esa valoración no sirve en una administración yo creo que tenemos que ser un poquico serios si realmente queremos votar algo que se le pueda dar solución porque votar para no hacerlo pues yo creo que eso no merece la pena señor Sosa me dice que las valoraciones están hechas que son estas son estas las valoraciones que hay hechas las que yo le he dicho de 300 y pico euros son las valoraciones ¿qué cree que yo le voy a firmar algo así? es que usted no tiene que firmar nada salvo que usted sea no sé yo no no entiendo que él no creo que no que no tiene que firmar nada le he dicho que hay una valoración de unos daños achacables a la obra algunos algunos y los daños más gordos ya se dijo una vez que no eran ni de la obra y no le voy a leer no le voy a leer todo lo que decían esos peritos se ha conseguido se ha conseguido que se achaquen a la obra o sea que estamos trabajando en conseguir lo que usted está pidiendo ahora mismo le he dicho que hay una valoración no estamos de acuerdo con esa valoración vamos a seguir vamos a reclamarlo si es que no se está de acuerdo vamos a seguir entonces hacemos lo que ha dicho pero la valoración de los técnicos hacemos lo que ha dicho la señora Menduiña que firmen esa valoración e indemnización firman ese papel o no le estoy diciendo que eso está dentro de la libertad personal de cada uno le estoy diciendo que si no se quiere firmar esa indemnización que recoge lo que es de la obra porque hay otros daños que se dice que no son de la obra se recoge lo que dice que se es de la obra no lo que no es de la obra si no está de acuerdo hay otros procedimientos y hay otra vía se lo ha dicho el señor alcalde estamos en una administración pero vamos a intentar entre todos poner un poquito de cordura y vamos a intentar solucionarlo de la mano yo creo señor Sosa que mano tendida para intentar arreglar esto pero así aprobando ese acuerdo yo creo que no es el camino señor Sosa bueno en definitiva como yo creo que está suficientemente debatido la cuestión es si admite usted la enmienda en la cual se refiere a los daños exclusivos que provienen de la obra hombre claro lógicamente originados por la obra a consecuencia de la obra a consecuencia de la ejecución de la obra desde su inicio claro ahora mismo es del sentido común del sentido común del sentido común y es decir si yo tengo mi casa en estas condiciones la quiero cuando termine todo esto en las mismas condiciones que estaban anteriormente así que se reparen los daños cuyo origen sea la ejecución de la obra vial de los barrios altos estamos de acuerdo no quieren reconocer de que ha sido por motivo por ese motivo bueno pero la moción va a decir eso el acuerdo del pleno diría eso señor alcalde si lo dicen las indemnizaciones ridículas que están presentándole delante bueno vamos a ver estamos estamos en un círculo vicioso donde usted básicamente usted básicamente no está de acuerdo en algunas valoraciones y yo le digo que esas valoraciones tendrán más remedio que discutirlas en los tribunales que no esté de acuerdo si es que no que quiere que hagamos nosotros que esto es una administración pública admite o no la enmienda a ver cómo queda redactada claro yo añadiría al final siempre y cuando esos daños sean a consecuencia de la ejecución de la obra estamos de acuerdo que sería la enmienda siempre y cuando esos daños sean consecuencia de la ejecución de la obra ¿o no está de acuerdo en eso? no, no siempre y cuando hombre siempre y cuando siempre y cuando porque no hay que subirlo por completo por siempre y cuando por siempre y cuando Mercedes siempre y cuando hay que ponerlo porque hay que poner el subiendo por completo cuando dice cada uno de los propietarios aceptado asumiendo por completo con diligencia el coste de las reparaciones en su caso el sector de garantizar una vivienda en similares bueno él él yo referido ya pero es que todo ello lo lógico es siempre y cuando sea la consecuencia de la ejecución de la obra es que el título de la moción dice afección al derecho de la vivienda como consecuencia de la construcción del billazo de los barrios altos que ya lo dice ya pero los acuerdos Mateo pero el acuerdo no viene votamos el acuerdo votamos el título del acuerdo no no el título del acuerdo no se vota el acuerdo se vota el acuerdo o sea la votación independientemente del título de la moción los acuerdos se votan los acuerdos que ustedes proponen los distintos grupos municipales independientemente el título aparece pero lo que ustedes votan son los acuerdos hay una exposición de motivos y se vota el acuerdo la propuesta sería yo creo que la mejor propuesta para dejarlo todo claro es añadir que siempre y cuando sean los daños a consecuencia de la ejecución de la obra o no mire usted señor alcalde le voy a aceptar la enmienda tal y cual lo está diciendo usted siempre y cuando pongamos una fecha de revisión de las viviendas hoy y que se se empiece a efectuar la revisión de las viviendas a partir de de una fecha concreta le puedo aceptar eso perfectamente ¿cuál es la fecha señora Medina? pues si usted quiere a partir de mañana exactamente a partir de mañana muy bien pues entonces votaríamos la moción con la enmienda añadida de siempre y cuando sean daños tal y como viene redactada en la moción del grupo de izquierda unida añadiendo al final coma siempre y cuando sean daños a consecuencia de la ejecución de la obra estamos de acuerdo y con el compromiso que es público porque se ha efectuado aquí de que a partir de mañana no sé si se volverán a revisar se reanudarán las vale pues se vuelven a revisar basta no hay problema que lo digan si hay alguna más que se diga de acuerdo pues procedemos a la votación del acuerdo con la enmienda que ya se ha anunciado votos a favor que ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto del orden del día punto número 13 moción no no pueden intervenir no no pueden intervenir por favor en las sesiones del pleno están como público luego nadie le ha llamado borrego yo no he oído a nadie llamarle borrego muy bien por favor no por favor no pueden por favor les pido por favor no pueden por favor les ruego que no realicen más intervenciones bueno bueno reanudamos por lo tanto el debate en este caso del punto número 13 moción del grupo de izquierda unida sobre políticas públicas de vivienda en Lorca y plan municipal de vivienda señor Sosa adelante gracias señor alcalde bueno pues otra 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 moción que tiene que ver con la vivienda pública de Lorca y el plan municipal de vivienda yo ya le he dicho anteriormente a la señora Hernández que menos es nada menos es nada que esas cinco viviendas que hay programadas en una calle en la calle Selga y otras que parece también que en otra céntrica calle del casco histórico también se van a dar pero bueno ya cuando se ha cumplido un año de este mandato de cuatro que les concedieron los ciudadanos en la urna y en la medida que constatamos preocupados que ni se está impulsando la construcción de ninguna vivienda todavía no hay ninguna hecha ni ninguna en construcción después de un año pues bueno pues nosotros estamos en la obligación de ponerse de manifiesto y de ayudarles mediante este debate y mediante la proposición de acuerdos contenidos en esta moción no sólo hacer realidad sus tímidas promesas en materia de vivienda también en ir un poco más allá y aprovechar el reflotamiento de la empresa de suelo y vivienda subilo por lo que su nefasta gestión política continuada tanto dinero público ha costado a los lorquinos para los magros y escasos resultados obtenidos y que sigue sin poner encima de la mesa logro alguno desde que por fin acabase sin cumplir objetivos su eterna e interminable costosa liquidación pues bien antes que nada la primera cuestión que deseamos reseñar sobre todo el objeto de esta moción a la política se debe venir a gestionar lo público para garantizar derechos ciudadanos como el de la vivienda no a vender solares edificables públicos que deberían estar siendo gestionados por la empresa municipal subilo para poner viviendas públicas en el mercado lorquino como bien saben ustedes me estoy refiriendo lógicamente a ese solar céntrico de la ciudad que acaba de salir a subasta en plaza nueva en plaza nueva que hay un solar donde estaba la antigua inspección educativa y que perfectamente podría ser un lugar atractivo de gestionar a través de la empresa pública construir un edificio y así satisfacer las necesidades que tiene ahora mismo nuestro pueblo pues bien yo creo que mucho más allá y más cuestiones que tienen que ver pues lógicamente con toda la vivienda que saben ustedes que hemos traído algunas de las mociones que tienen que ver con la vivienda que está en poder de la Sareb y en poder de los bancos viviendas muchas de ellas vacías o ocupadas estos son el buen hacer que tienen los bancos de tener su vivienda que por cierto no le hemos reclamado absolutamente nada ninguno de que esas viviendas tienen que estar funcionando y habitadas al contrario les permitimos que incumplan sobre todo con la normativa que hay de tener en buen ornato público de seguridad y de insalubridad y que sin embargo pues estos ladrones de guante blanco vuelvo a decirlo otra vez pues están haciendo su agosto lo hicieron en su momento y supongo que seguirán haciéndolo si no se le ponen cartas en el asunto por lo tanto yo creo que los datos que están contenidos en la moción donde de otro lado también cabe recordar que en el marco de los planes y programas de vivienda puestos en práctica por el gobierno de España en los últimos años nuestro grupo político ha pedido en los últimos gobiernos locales que se promueva vivienda pública en Lorca para poner viviendas en el mercado con los mismos parámetros de calidad que la privada pero a un precio más bajo sin ir más lejos el pasado mes de marzo el Consejo de Ministros aprobó una línea de 430 millones de euros para rehabilitación de las viviendas y espacios urbanos dentro del más amplio programa de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales y que está dotado de 3.420 millones de euros con los que financiar miles de actuaciones entre el año 2024 y 2026 y por lo tanto sabemos que todo eso se está poniendo a mí me gustaría saber qué gestiones se está realizando al efecto y dicho todo lo anterior yo creo que el acuerdo se concreta que el Ayuntamiento de Lorca a través de la empresa Subilor y asistida en su caso por los servicios técnicos municipales adscritos a las diversas concejalías concernidas en materia de vivienda con los extremos reseñados en el cuerpo de la moción atendiendo también a otros aspectos vinculados a la vivienda y teniendo como principio esencial de actuación la consideración de la vivienda como un derecho constitucional y no como un negocio elaborará y presentará en este pleno un plan municipal de vivienda en el que en Lorca en el que con un marco temporal que no va más allá del mandato de la presente corporación se realice un diagnóstico sobre la asequibilidad de la vivienda y en el marco de los planes programas y líneas de ayudas y subvenciones de otras instituciones se diseñen e implementen todas las actuaciones necesarias incluidas la promoción pública de vivienda para mejorar y hacer más asequible a los lorquinos el acceso a la vivienda muchas gracias señor alcaldes muchas gracias señor Sosa por el grupo municipal de Vox señor Martínez adelante gracias señor alcaldes efectivamente vamos a hablar de vivienda vamos a hablar de planes de vivienda de planes municipales de planes nacionales y vamos a hablar también de de la ley de vivienda del partido socialista y sus socios de gobierno vamos a hablar los logros y el legado que nos está dejando el partido socialista con su ley de vivienda algunos logros tan interesantes como son el desplome absoluto de la oferta de viviendas para alquiler el precio disparado astronómico de los alquileres que ya sale ya sale más rentable adquirir una vivienda que pueda permitirse solicitar una hipoteca ya sale más rentable que adquirirla el amparo a la ocupación la consolidación del mercado negro en el alquiler de vivienda y una penalización a aquellos inversores que pretenden invertir en vivienda una condena absoluta a las clases medias que cada vez lo tienen más difícil acceder no ya a una vivienda en propiedad sino a un alquiler pero no pasa nada porque la alternativa es pues ahora se llama el co-living que se reúnan todos en comunas y compartan un piso en habitaciones de 5 metros cuadrados esa es la política de vivienda que nos ha traído el PSOE y sus socios a España y por supuesto al municipio a Lorca bueno aquí no aquí se van a solucionar los problemas de la vivienda porque se van a construir 300.000 viviendas en Carraclaca que ya están ahí las máquinas empezando a marcar la cimentación y está ahí la gente empezando a trabajar y dice usted en su moción que hay que diagnosticar la situación del mercado de la vivienda en Lorca las causas las consecuencias y los problemas de asequibilidad ¿cuáles son los problemas de la vivienda en Lorca? pues los problemas son que hasta hace poco Lorca se estaba convirtiendo en un nicho de infravivienda hasta que por fin se creó esa unidad del control del padrón algo estrechamente relacionado con la proliferación de infravivienda y se ha dotado de medios materiales y personales para atajar este problema ¿cuál es el problema que ha existido en Lorca con la vivienda? pues el problema ha sido que hasta ahora nunca ha existido un verdadero interés inversor en el casco histórico como ahora sí está existiendo un interés inversor por parte de empresas para invertir y promocionar viviendas de nueva construcción en el casco histórico el problema el problema que teníamos con la vivienda también es que nunca hasta ahora se han presentado proyectos creíbles proyectos respaldados con dotación económica para la promoción de vivienda pública de vivienda joven en el casco histórico de Lorca ese es el problema que nunca hasta ahora se había hecho y en un año de gobierno yo creo que es mucho para lo que se ha hecho respecto a la política pública de vivienda en Lorca en los últimos años también hay que darse cuenta que en muy poco tiempo se ha reactivado la promoción de viviendas la construcción de viviendas nuevas en las nuevas áreas urbanas de crecimiento del municipio en esas nuevas áreas que se están creando residenciales preciosas que se están creando en Lorca donde también se van a promocionar y se van a construir decenas o cientos de viviendas esa es la situación que tenemos ahora mismo en el municipio es una situación mala con respecto a la vivienda porque esto no es una cosa que se solucione en un año pero es una solución es una situación muy buena y prometedora conforme a lo que teníamos hace tan solo un año por eso yo creo que su moción no es necesaria no es necesario redactar un plan de vivienda aunque nosotros en otras ocasiones también hemos sido partidarios y hemos solicitado que se realizara un plan de vivienda pero el camino se demuestra andando y yo creo que estamos demostrando este equipo de gobierno que es necesario y que es posible promocionar vivienda revitalizar la construcción de vivienda y dotar al parque de vivienda del municipio de nuevas viviendas sin necesidad de pararnos a realizar nuevos planes nuevos estudios sino como he dicho el movimiento se demuestra andando muchas gracias muchas gracias señor Martínez por parte del grupo municipal socialista señor Roquillén adelante gracias señor alcalde señor García que sería de usted que sería de sus compañeros y que sería de vos si no fuera por el partido socialista que sería Martínez perdón señor Martínez que sería de ustedes ha hablado antes del gobierno se ha ido precisamente al gobierno central que no creo que sea el que tenga las competencias de vivienda que hasta donde yo sé las tiene la comunidad autónoma y los ayuntamientos que hacen lo que pueden en general los ayuntamientos hacen lo que pueden pero mírese fíjese usted cada vez que lleva una iniciativa el gobierno socialista sanchista al congreso de los diputados para tratar de intervenir en el tema de los alquileres de vivienda de las viviendas turísticas ¿sabe lo que hacen ustedes? votar en contra votar en contra ustedes quieren regular la vivienda y acaba de decir que los precios de alquiler son desorbitados y cada vez que se toman medidas en el congreso para tratar de limitar eso ustedes votan en contra ustedes creo que no son coherentes con lo que usted acaba de decir de todas formas este grupo municipal va a apoyar cualquier iniciativa que venga a este pleno para promover la vivienda pública tengo mis dudas con respecto al acuerdo de que se vaya a cumplir tal y como lo plantea el señor Sosa porque bueno imagino que el partido popular ah por cierto señor Martínez yo recuerdo que usted estaba en el consejo de subilor en el mandato anterior y cualquier promoción de vivienda pública que nosotros proponíamos lo votaba en contra ahora ahora todo lo que se proponga se ve que le parece bien lo vota a favor da igual el número de cantidad de viviendas que fuera si son 5 o si son 31 antes lo votaban en contra y ahora lo votan a favor yo creo que están siendo coherentes pero como decía yo creo que el acuerdo señor Sosa bueno está bien y nosotros lo vamos a votar a favor pero basta con que cumplan el acuerdo o lo que llevaban en el programa electoral y además usted lo cita en el cuerpo de la moción que dice más viviendas impulsaremos la construcción de 100 nuevas viviendas el ayuntamiento ofrecerá espacio para hacerla en el casco histórico en el camino marín en la calle San Fernando y en pedanías en la calle San Fernando todos sabemos que dejamos y usted estaba en el consejo un solar para hacer un número determinado de viviendas que eran mucho más que las 5 que se van a hacer no estamos en contra que se hagan las 5 viviendas ni otras intervenciones que se están haciendo en el casco histórico y además la señora Hernández y el señor alcalde son muchas las convocatorias de prensa donde cada vez que se va una licencia da igual que sea iniciativa privada lo cual también celebramos porque entendemos que a la vez que hay que hacer vivienda pública también hay que hacer viviendas con iniciativa privada pues van y las venden como si las fueran a hacer ellos bueno son iniciativas privadas que las están haciendo ustedes las presentan sin embargo fíjese usted se está haciendo una reforma de una cantidad importante de viviendas encima de muebles de San José confluencia carretera perdón calle corredera con álamo y no he ido allí que vayan a presentar esas viviendas que van a revitalizar el casco histórico ni para quién van destinadas ni si van para jóvenes si van para turística no sabemos exactamente todavía porque en esa presentación no le hemos visto a ninguno de los dos y nos interesaría a los vecinos del casco histórico porque yo soy vecino del casco histórico actualmente nos gustaría saber qué tipo de vivienda si reúne las condiciones y si es para jóvenes o es turística estaría bien que presentaran esa vivienda también para que todos los vecinos y los ciudadanos de Lorca lo supiéramos digo esto porque ya que han presentado otras viviendas de iniciativa privada pero bueno a nosotros nos basta con que el Partido Popular cumpla su programa las 100 viviendas que las ponga en marcha de iniciativa pública más todas aquellas que sean bienvenidas de iniciativa privada que yo espero que sean muchas también y todo lo que se haga en el casco histórico nosotros de verdad se lo digo de corazón que lo celebramos otra cosa es que queramos elegir un número más pequeño de viviendas públicas para no complicarnos mucho la vida y otros terrenos que tenemos donde se podría hacer vivienda pública de alquiler asequible y más barata pues de momento lo tengamos aparcado pese a que lo ponga en el programa electoral del Partido Popular que al final yo creo que le quedan tres años para poderlo cumplir y llegamos seguro a las 100 viviendas en el casco histórico yo creo que lo vamos a conseguir con el esfuerzo que está exponiendo para los jóvenes y que sea asequible vamos a apoyar la moción aunque ya le digo el acuerdo sinceramente le tengo poca fe se lo tengo que decir le tengo muy poca fe yo voy a apostar por el programa del Partido Popular con que lo cumpla porque eso para nosotros sería muy satisfactorio y sobre todo para los vecinos de Lorca muchas gracias muchas gracias señor Ruiz Guillén ahora si por el Grupo Municipal Popular adelante gracias señor alcalde bueno esta mañana trae el Grupo Municipal de Izquierda Unida una moción sobre política pública de vivienda y me alegra muchísimo poder hablar hoy de política y en este caso de pública vivienda en un año que tenemos que decir que en menos de un año porque sabéis que la mayoría de las competencias en vivienda es de la Dirección General y la Dirección General tardó unos meses por las circunstancias que se conocen en constituirse de manera que las relaciones se han perdido unos pocos meses pero no pasa nada en un año lo primero dar lecciones aquí de política de vivienda a algunos partidos de los que aquí están que han estado gobernando y que no creo que la vivienda se haya solucionado y existe un problema muy evidente de vivienda pública lecciones pues bueno vamos a hacer gestión que es lo que estamos haciendo lo primero que hay que valorar son los instrumentos públicos con los que tenemos esta Administración es decir la empresa la empresa pública de su vida y vivienda que es Subilor ¿vale? y no dejar en la política en el acuerdo que se trae hablando de que si es un negocio y que si Subilor y que si antes Subilor no vamos ahora y ahora ¿qué es lo que había que hacer? pues ponerse a trabajar ¿y qué es lo que se ha hecho? primeramente modificar los estatutos sociales de Subilor porque Subilor no podía funcionar como estaba con unos estatutos de 2003 unos estatutos que ya se puso de que eran necesarios porque ahora mismo ya es una entidad y es un medio propio personificado de la Administración porque se han modificado esos estatutos ¿vale? y todo eso aquí nadie lo dice eso se hizo en mayo ahora está pendiente de la inscripción ahora sí tenemos una empresa con un objeto social ampliado y para poder realizar vivienda pública que antes no teníamos y esto no lo he hecho no es que lo diga aquí ahora la concejalía de vivienda Subilor esto ya se hizo en un informe de la Secretaría General del Pleno del 10 de noviembre de 2022 donde puntualizó que era necesaria una modificación de los estatutos sociales que no se hizo ahora sí está y pendiente de inscripción más cuestiones nos dicen que vivienda que sí que cinco viviendas que once ¿qué apuestas se ha hecho el casco histórico en estos cuatro últimos? ninguna ¿qué vivienda pública se ha hecho? ninguna ¿ustedes saben lo trabajo y lo dificultoso que es para una empresa que ahora mismo solamente tiene un gerente no tiene más personal que lo va a tener que estamos tomando medidas una persona una concejalía de vivienda que no tiene personal ha escrito tiene que tirar de urbanismo que urbanismo tiene personal y muchas cosas muchísimas cosas que hacer en urbanismo pero ¿saben lo que se ha hecho? se han hecho estudios previos estudios geológicos se ha dado una licencia pero no solamente eso esto va con financiación europea ¿ustedes saben lo que es tramitar una financiación europea? ¿eh? no, claro claro venga no voy a seguir entrando continúo entonces yo no lo he interrumpido a ninguno de ustedes por favor por favor calma 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 respeten los turnos por favor tramitar unos fondos europeos significa que tiene que firmarse por la comunidad autónoma por el ministerio presentamos se presentó un proyecto de cuatro viviendas y gracias al trabajo maravilloso de los técnicos de urbanismo y del redactor del proyecto de calle Selga se amplió a cinco viviendas eso supone volver a hacer otra vez toda la tramitación porque hay que modificar esos fondos el alcalde ha firmado todos esos acuerdos han llegado al ministerio han bajado han subido ¿vale? y ahora mismo estamos ya en la once esas viviendas que las ven como futuras no señores como futuras no esas once viviendas se ha comprado un solar ustedes saben que para realizar una compra hay que hacer una escritura hay que hacer todo eso en menos de un año y ese se han realizado ya los estudios geotécnicos señores señores se está realizando el informe arqueológico para poder redactar perfectamente ese proyecto de vivienda de once viviendas pero tampoco lo dicen bueno ¿y qué más cosas? y dicen ahora me sale con una declaración responsable disculpe señor Guillén y dice que es que esa no la hemos vendido o que no la hemos dado en los medios de comunicación aquí se hace con un criterio se hace con un criterio el casco histórico está regulado con un criterio con unas líneas de actuación que son el eje A, B y C Calle Álamos Selga y Fernando y Ayacente bien pues se han presentado en todas las licencias dentro de las líneas de eje de actuación del casco histórico y si nos salimos del casco histórico nos hemos ido a la zona del gato ¿por qué? porque este equipo de gobierno ha hecho un estudio de detalle para permitir más viviendas en esa zona este equipo de gobierno ha aprobado un proyecto de urbanización para que cualquier persona cualquier promotor pueda presentar una licencia de edificación simultánea y urbanizar a la misma vez que edificar ¿qué ha hecho? poner facilidades y esas facilidades están recogiendo están siendo recogiendo recogidas por los lorquinos me quedan 32 segundos bien entonces a lo mejor es que no quieren ver o no quieren reconocer todas las actuaciones que se están haciendo por la concejalía de urbanismo y por su bilor ustedes nos hablan de solucionar un problema de vivienda y que se tenga una vivienda digna y adecuada y quieren que todo lo haga el ayuntamiento y que todo lo haga su bilor ustedes saben que los ayuntamientos tienen una capacidad limitada de donamiento que tienen que cumplir unos principios de estabilidad que tienen que llevar un control de gasto público ojalá pudiésemos nosotros ayudar y hacer toda la edificación pero no porque se vende un solar para vivienda pública para que se promueva la vivienda pública porque señores tenemos ya vivienda pública realizándose en menos de un año y todavía se quejan porque se pone a la venta un solar pues yo creo que es mejor hacer vivienda pública que no quedarse sin mirar y sin hacer nada y además acuerdos incumplidos y termino señores hay un acuerdo aquí como luego dicen que es que se trae el acuerdo y se incumple pues a lo mejor tendrían que mirárselo ustedes porque el 25 de mayo del 2020 se comprometieron a que se iba a presentar un plan de vivienda 2020 y 2023 ¿dónde está el plan de vivienda de 2020 y 2023? aquí no está los planes de vivienda no se pueden poner con una fecha programática hay que estudiarlo hay que programarlo no puede ser una mera declaración de deseos que es lo que ustedes quieren aquí se va a realizar un plan de vivienda sobre todo cuando se empiecen a desarrollar esos ejes cuando podamos hacerlo y valorarlo y hacer una actuación programática porque la vivienda es un recurso de una vivienda digna como usted dice como el artículo 45 que tanto nos dice en las mociones gracias señor alcalde muchas gracias señor Hernández no, no, no es que queda un turno al señor Sosa cuando vote podrá explicarlo me llama la atención que parece ser que la moción del grupo señor Sosa adelante señor Sosa y le digo le digo esto gracias señor alcalde le digo esto señor Hernández porque yo no he estado gobernando nunca este ayuntamiento ahora bien voy a empezar por la punta como dice mi compañero Ángel en el matadero cuando le dice el encargado dice ¿por dónde vamos a empezar? y dice por la punta voy a empezar por la punta y voy a dirigirme por supuesto al señor Ruiz Guillén para agradecerle el tono y sobre todo el que vaya a votar favorablemente la moción luego me voy a dirigir al señor Martínez y le voy a decir y se lo he dicho ya anteriormente pero ustedes no responden no responden a esto ¿sabe usted de quién es la vivienda que hay al bajar del puente donde estaban antiguamente las cacharrerías que ahora curiosamente se ha puesto en venta y que estaban realizando obras ilegales eso la señora Hernández también lo sabe fueron paralizadas las obras ¿sabe por qué fueron paralizadas las obras? porque estaban haciendo pisos pateras ahí dentro por cierto yo tuve la oportunidad de conocer esa casa por dentro con el que fue consejero de obras públicas Antonio Sevilla y tuve la ocasión de conocer cómo estaban hechas esas construcciones con palos y aobes y ahí es donde esa gente que le he preguntado si la conoce que yo estoy convencido que la conocen porque lo sabe todo el barrio que ustedes lo conocen son amigos suyos son amigos suyos lo que pasa que aquí dime lo que yo haga haz lo que yo haga lo que yo diga pero no lo que yo haga por lo tanto los pisos pateras habrá que ver quién son los que los tienen habrá que ver quién son los que los tienen o quién los quiere promocionar yo tengo que decir que el Partido Popular está haciendo una gestión pero señor alcalde dé usted cuidado a ver con quién se junta porque al final no vaya a ser que entre en el descrédito y luego en concreto con el plan vivienda el otro día como muchas veces me dice la señora Menduiña que no voy a a donde tengo que ir yo a las fiestas a hacerme fotos no voy a ir a ninguna a ninguna y voy donde me interesa ir ¿sabe por qué? porque yo no soy muy festero y las fiestas que suelo organizar las organizo en mi casa con mis amigos con mi familia y demás el otro día le eché de menos al señor Martínez en el Consejo Sectorial del Casco Histórico no estaba allí hablamos de vivienda no sé si sabrá que hay un plan hay un plan de vivienda para el Casco Histórico que allí se habló y se discutió y se debatió y por supuesto no hablamos del plan de vivienda de Lorca porque estábamos abordando un plan muy concretamente del Casco Histórico pero yo hoy lo he trasladado aquí porque hay que hacer un plan de vivienda para Lorca entonces es cuestión porque tenemos que dar sobre todo respuesta a las necesidades que nos está pidiendo la juventud sobre todo y todas las personas que están trabajando en el campo de forma regular también claro que sí y que están viviendo hacinadas en esos pisos que le he dicho anteriormente voy a entrar con usted señora Hernández selecciones de vivienda ¿sabe usted las viviendas que hicieron desde el 2007 hasta el 2019 que perdieron la alcaldía? cero ni una estuvieron liquidando la empresa Subilor que por cierto la reflotamos porque alcanzamos un acuerdo de reflotarla y de y de considerarla como una herramienta porque es una herramienta para competir con la iniciativa privada y sobre todo abaratar los precios de la iniciativa privada porque lo que estaba ocurriendo aquí en aquellos momentos del bunimobiliario fue un verdadero disparate y no se utilizó debidamente bien la empresa ¿por qué? ¿y qué vamos a conseguir construyendo lo que se construyó en La Paca? ¿íbamos a trasladar a la población allí a vivir? al final no lo logramos y allí se quedaron medio de hacer ¿dónde había que construir? en el centro del pueblo en ese solar por ejemplo en ese solar que usted pretende vender ¿vamos a vender el solar para qué? si lo que tenemos que hacer es utilizarlo que es nuestro y las viviendas que vayamos a vender las vendamos a un precio asequible sobre todo para la sociedad que nos rodea que ahora mismo son nuestros jóvenes y por cierto el poder adquisitivo que tienen ahora mismo yo creo que es muy lamentable lo decía antes el señor Mateos en su discurso es que a 7 euros la hora ¿quién trabaja? no son los sueldos que tenemos aquí ahora mismo los que hay en la calle seamos conscientes seamos conscientes de la realidad que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad sobre todo de nuestros jóvenes que ni tienen trabajo y muchos ni posibilidades de estudiar claro estuvieron ustedes liquidando la empresa y en eso se bastaban un pastón ¿sabe usted lo que costaba el liquidador? que yo ya dije que era una vergüenza y había que echarlo a la calle cada vez que nos reuníamos en el consejo para solamente hablar de liquidar la empresa 3.000 y pico euros que cobraba el liquidador por entonces entonces contratamos al señor Campoy que por cierto hoy se ha quedado de gerente y yo creo yo creo que todas esas cuestiones que usted ha puesto de manifiesto pues al final chocan con las políticas que han estado ustedes haciendo durante tanto tiempo ahora dice que se van al gato yo recuerdo cuando el señor Ruiz Montalbán que estaba sentado donde está el señor Santiago decía que iban a hacer el centro joven y un montón de viviendas aquello fue por aquella corporación del 2007 al 2011 yo le pregunto ¿dónde están las expectativas de aquel plan y sobre todo de aquella promesa incumplida en ningún sitio? ahí no hay nada que de alguna manera tengo expectativas de que se haga algo bueno ya le he dicho que menos es nada que menos es esto que nada se lo he dicho anteriormente y espero que algo se haga espero que algo se haga a ver si es verdad que mañana no le tengo que decir que por sus hechos la hemos conocido por lo tanto yo lo único que me queda que decir es que sometemos a la aprobación este acuerdo creo que es un acuerdo bueno como decía el señor Ruiz Guillén que menos es nada menos es esto que nada y a ver si es verdad que este acuerdo sirve para que ese plan Lorca de vivienda dé respuesta dé respuesta a las demandas que tenemos por parte de nuestra sociedad muchas gracias señor alcalde y agradezco su benevolencia muchas gracias señor Sosa procedemos por tanto a la votación de la moción y luego el señor Ruiz Guillén podrá explicar su voto votos a favor votos en contra abstenciones queda rechazada con 15 votos en contra 10 a favor y ninguna abstención para explicación del voto adelante gracias señor alcalde muy brevemente ya lo he dicho se lo he dicho al señor Sosa hemos votado afirmativamente pero sin muchas ganas porque entendemos que esto realmente nosotros nos conformamos con que cumplan el programa electoral que llevan con las viviendas por eso ya le he dicho que hemos votado con poquita gana y usted señor Hernández se me ha puesto muy triste cuando se lo estaba diciendo y con casi ganas de llorar si no me he metido con ustedes si todo lo contrario cumplan el programa que con eso nosotros nos daremos por satisfechos nada más muchas gracias muchas gracias señor Ruiz Guillén pues el siguiente punto del orden del día es la moción del grupo municipal de izquierda unida sobre eliminación de la discriminación entre hombres y mujeres en la empresa pública municipal Limusa señor Sosa adelante sí gracias señor alcalde bueno otra moción que tiene que ver con otra demanda de ya hombres y mujeres que hay en la empresa de interiores o también en aquellas empresas que están vinculadas a la empresa matriz de Limusa ¿no? saben ustedes que cada día son más está la hora está interiores está la empresa de autobuses y también la limpieza viaria durante muchos años han estado reivindicando las trabajadoras porque entonces eran solamente trabajadoras a excepción del encargado que había de esta empresa de interiores eran todas mujeres prácticamente y dos encargados o tres que había como si de los machos de de las mujeres se tratara porque es que no había ni una encargada mujer eran todos todos hombres lo que había y parecía ser que eran los que mandaban era una empresa machista y aún considero que lo sigue siendo entre otras cuestiones porque los proyectos de igualdad o las leyes de igualdad que se tienen que tener en cuenta en estas empresas al final lo que hacen es pues de alguna manera estar discriminando los derechos de los trabajadores en este caso de las trabajadoras y por qué digo esto por qué digo esto porque los convenios colectivos que tenemos ahora mismo dentro de la empresa pues hacen una total discriminación en aspectos sociales laborales y también económicos dentro de la empresa donde hay diferencias de que un de un peón o una peona de de limpieza pues viene a cobrar menos que un trabajador de viaria en torno a unos 200 300 euros menos en lo que es el salario base solo salario base y yo creo que esto es una cuestión que habrá que ir corrigiendo con esto lo que lo que quiero decir es que no hay que quitar los derechos a los de limpieza viaria sino que habrá que aumentar los derechos que estoy hablando a los de las demás empresas para de alguna manera pues que tengan el mismo derecho que tienen los funcionarios en este ayuntamiento de que todos cobran igual dependiendo y en función de a qué departamento pertenezcan o sea el del urbanismo creo yo y entiendo que así hay una auxiliar administrativo cobre lo mismo que el que está en el catástro yo creo que esto a todas luces es justo y lo que no se debe de producir en lo público es pues bueno pues ese holding que se ha formado en esa empresa y se hizo a gusto y gana pues sobre todo de los que mandaban en aquel momento sobre todo del gerente que por cierto es decir que al final fue una una cosa muy escandalosa tuvo que entrar en la cárcel pues distintas cuestiones y se llevaban acuerdos con con unos y se despreciaban a las otras dicho todo esto yo creo que a todas luces poner el foco de atención en que tenemos que sentarnos desde este ayuntamiento a negociar a negociar desde la empresa y a negociar no desde el consejo de administración pero sí que el consejo de administración de las instrucciones precisas de las cuales no pertenecemos de las instrucciones precisas para que los directores de la empresa o el consejero no hay consejero delegado los directores de la empresa pues se pongan a negociar o aquellos que manden en la empresa será el alcalde el que tiene las competencias delegadas ahora mismo para eso se pongan a negociar varias cuestiones que nosotros entendemos que son esenciales para que haya igualdad y voy a leer literalmente el acuerdo el acuerdo es que el ayuntamiento de Lorca insta tanto a los responsables del plan de igualdad de Limusa como a las partes negociadoras de ambos convenios colectivos que si los comparamos podremos observar tanto la cuantía económica como la cuantía de derechos sociales y laborales que hay de diferencia a la inmediata y urgente eliminación real y efectiva por las vías y medios legalmente admitivos de las discriminaciones de trato que existe entre los respectivos convenios colectivos citados en materia de condiciones económicas y sociales y dos que el ayuntamiento de Lorca comunicará el contenido de esta moción con su debate y acuerdo a todas y cada una de las personas trabajadoras que conforman el ámbito personal del convenio colectivo de interiores esa es la moción y espero que dentro del debate lleguemos a un acuerdo que sea satisfactorio para tratar de equilibrar equilibrar las condiciones económicas y sociales que tienen los trabajadores y trabajadoras de Limusa muchas gracias muchas gracias señor Sosa por el grupo municipal de Vox señor Martínez de adelante muchas gracias señor alcalde lo lamento señor Sosa pero no va a haber consenso en esta moción al menos en lo que respecta al grupo municipal Vox es increíble que usted se haya atrevido que haya tenido la vergüenza de traer esta moción aquí sobre todo después de los hechos que han ocurrido en este ayuntamiento que usted parece ser que es pluriempreado que por la mañana se dedica a insultar y a gritar a las trabajadoras de este ayuntamiento no a los trabajadores a las trabajadoras de este ayuntamiento y ahora viene aquí a presentar una moción de igualdad diciendo que Limusa es machista que los encargados son los machos de las mujeres ha tenido usted vergüenza lo primero a cometer ese tipo de comportamiento siendo usted una daliz del feminismo y de la promoción de las mujeres y venir ahora a presentar esta moción del feminismo debería dar usted vergüenza nosotros no la vamos a apoyar gracias Muchas gracias señor Martínez por el grupo municipal socialista señor Mateos adelante Gracias señor señor alcalde bueno efectivamente esto es un un asunto que viene muy atrás ¿no? esta cuestión de de la diferencia que hay de retribuciones entre el servicio de interiores y el servicio de exteriores o de limpieza viaria es una cuestión que viene muy atrás y que efectivamente las normas hay que cumplirlas eso por descontado que es lo que dice Izquierda Unida el señor Sosa en su moción se han dado paso yo quiero recordar que la principal reivindicación que tenía el servicio de interiores era que las trabajadoras porque eran todas casi todas trabajadoras cotizaban su jornada completa era de 35 horas cuando el convenio era de 39 con lo cual a la hora de tramitar no cotizaban a tiempo completo con lo cual a la hora de tramitar una jubilación o una incapacidad cobraban menos porque no estaban cotizando a tiempo completo eso se corrigió que era su principal reivindicación y además se aprovechó con ese convenio de empresa para aunar varias reivindicaciones que tenían en el servicio de interiores y es verdad que hay diferencias una de ellas son unas diferencias son lógicas en el sentido en el que en función de los convenios colectivos y del trabajo que realiza cada uno igual que no cobran lo mismo todos los funcionarios depende de la categoría que tengan esa diferencia también se o en cualquier empresa no es lo mismo en una empresa de curtidos no es lo mismo el ingeniero el químico que el que acaba de entrar y que es peor cada uno tiene sus diferencias pero si es cierto señor Sosa que en especial en las cuestiones de ayudas sociales que se incluyen sí que hay habría que y eso yo confieso que es un trabajo que que se empezó a cometer y se quedó y se quedó sin terminar sí que es verdad que hay que sentarse quien tenga que sentarse a ver cuáles son las condiciones sociales anexas al trabajo es decir estamos hablando de estudios universitarios o de prótesis o de ayudas o de días de asuntos de asuntos propios o días libres que en este caso parece ser que interiores tienen más que los de exteriores no de viaria en definitiva ver cuáles son las condiciones sociales socioeconómicas que tienen anexas a su puesto de trabajo y hacer un trabajo de verdad de intentar si no de golpe porque eso tiene unos costes para la empresa pero por lo menos hacer un planteamiento de un plazo temporal lógico y primero ponerse de acuerdo en que se integra cómo se integran esas diferencias y hacer un planteamiento a corto o medio plazo de ir dando pasos para esa igualación pero efectivamente no seré yo el que desplace a los representantes sindicales que son los que tienen que hacer esa negociación llegar a esos acuerdos con negociación y con conflicto si fuera colectivo si fuera necesario porque están dentro de los derechos de los trabajadores pero en definitiva en cuanto al espíritu de su de su moción y es yo como hemos dicho antes con otra con otra moción en lo que votamos que es en los acuerdos pues hombre yo que que las partes negociadoras de los convenios se eliminen por las veas y medios legalmente admitidos aquí si lo ponen la discriminación de trato que puedan existir efectivamente ante eso no podemos no podemos votar en contra de decir que si hay discriminación si se demuestra en esos procesos de negociación colectiva no podemos decir que no se que no se previo trámite oportuno como usted como su grupo pone aquí en la moción por lo tanto sabiendo de la dificultad sabiendo de las diferencias salariales que hay de base pero habiendo margen de maniobra sobre todo en las cuestiones sociales pues creemos que procede trabajar desde el punto de vista sindical con la empresa ponerse de acuerdo primero entre los propios representantes de los trabajadores que eso eso es importante y todo lo que sea eliminar cualquier tipo de discriminación en Nimusa o en cualquier otra empresa pues nosotros vamos a estar vamos a estar de acuerdo muchas gracias muchas gracias señor Mateos por el grupo municipal popular señor Bayonas muchas gracias señor alcalde y muy buenos días a todos de nuevo señor Sosa encuéntrese encuéntrese por el bien de todos porque hace usted una exposición de motivo en esta moción lo digo desde el cariño basándose en artículos de leyes de igualdad y estatutos de trabajadores que sorprendentemente se están cumpliendo en la empresa para luego intentar confundir con su catastrófica y sin igual percepción de la situación de la empresa que permítame decirles totalmente incorrecta y es que señor Sosa toda la defensa de esta moción se podría resumir en una sola frase de respuesta son actividades diferentes en patronales distintas no hay discriminación en el seno de ambos convenios y no se pueden mezclar churras con marinas que a esta frase le gusta a usted mucho pero claro dentro de cada patronal o sección interiores y viarias no debemos de hacer comparaciones aplicando tablas rasas como ocurre en empresas diferentes con distintas actividades cada patronal se rige por un convenio igual que ocurre en los convenios regionales de cada actividad por cierto ha elevado o piensa elevar la misma cuestión a nivel regional o nacional para que se igualen los convenios de interiores o convenios de viarias en las diferentes localidades porque si deben ser iguales deberán de serlo aquí y en San Sebastián ¿no? además señor Sosa el convenio colectivo de interiores lleva vigente desde enero de 2023 tras meses de negociaciones siendo superior en prestaciones siendo superior en prestaciones respecto al convenio regional del sector tanto en ayudas sociales como en libranzas y superior igualmente al convenio de la empresa de viarias y le digo por qué exactamente la diferencia media de jornadas efectivas en interiores es 22 días menor que en viarias gracias a días de asuntos propios y permisos laborales de diversa índole y es lo que ellas querían si es por donde ellas fueron ¿cree usted que en tan solo un año esta negociación se ha quedado sobreta? yo creo que no por cierto el artículo 36 del convenio de interiores ya recoge una alusión clara y inequívoca de la política de igualdad de la empresa y está aprobado por todos los agentes actuantes en el proceso de redacción y dentro de cada sección las condiciones son idénticas para ambos géneros aquí tiene una nómina de un hombre de interiores de una mujer de interiores de un hombre de viaria y de una mujer de viaria y pues señor Sosa que no hay discriminación de sexo y en cuanto a cuotas pues por ponerle un ejemplo que usted nombra para cuotas la encargada general del servicio ahora mismo es mujer y dos de los tres mandos dos de los tres mandos intermedios son mujeres y en la plantilla de viaria hay trabajadoras de género femenino al igual que en la de limpieza interior hay trabajadores de género masculino en las últimas oposiciones el veintiuno por ciento de los aspirantes a las plazas de peón y de peona de limpieza eran de género femenino y el treinta y siete de inscritos a las plazas de limpiadora y limpiador eran de género masculino por cierto sobre el transporte urbano y la hora aunque ahora lo ha mencionado levemente o brevemente mejor dicho no le aporto datos porque en el cuerpo de la moción parece ser que no le interesaba la igualdad de trato está garantizada la igualdad de acceso también está garantizada la igualdad retributiva es un hecho incontestable en limusa y lo sabe porque ha formado parte del convenio de administración cuando se aprobaron las instrucciones internas de contratación del personal y las bases de cada una de las plazas ofertadas pero parece que ahora sorprendentemente es cuando no le van en los principios de igualdad utilizados ni la capacitación del órgano de selección que también se lo hemos oído por ahí decir en prensa y me pregunto si el órgano de selección es el mismo ¿por qué? y las bases también ¿qué habrá ocurrido ahora que no le viene bien? es incongruente ¿no? y ni con estas bases ni con las anteriores ¿vale? ni con este órgano ni con los anteriores en la empresa de Limus ha entrado nadie que llamándose Bayona o López sean familiares míos no sé si todos podremos decir lo mismo pero es que además se permite el lujo de salir en prensa aireando supuestas confabulaciones y criticando a los órganos de selección y que por cierto están mucho más preparados que usted y que yo están mucho más preparados que usted y que yo ¿y sabe qué? yo sí yo sí voy a defender a los trabajadores a usted se le llena la boca yo los defiendo sobre todo a los míos y como concejal de Limusa voy a defender el trabajo y la capacidad del órgano de selección desde que comenzamos a regular la contratación de personal en base a los principios de publicidad insisto igualdad igualdad mérito y capacidad yo sí voy a defender a mis trabajadores siempre no sólo cuando me venga bien según a donde sople el viento en cuanto a los planes de igualdad ha tenido al menos cuatro años para reivindicar su puesta en marcha en consejos de administración y no lo ha hecho además ha tenido la llave no ha gobernado pero ha tenido la llave de la gobernabilidad de Lorca que le corrigió a usted a mi compañero el señor Martínez antes no ha gobernado no ha gobernado pero sí ha tenido la llave de la gobernabilidad en Lorca y no lo hemos visto exigirlo no lo hemos visto exigirlo el plan de igualdad es uno para toda la empresa va a recoger las diferentes particuladoras y se encuentra actualmente en fase de redacción y por último ni hace lo mismo un chofer ni hace lo mismo un chofer que una limpiadora ni hace lo mismo un barrendero que un chofer ni hace lo mismo un agente de la obra que un barrendero ni que una limpiadora y por tanto todo esto se basaba como les decía al principio en una cosa muy sencilla son actividades diferentes en patronales distintas muchas gracias muchas gracias señor Bayona señor Sosa adelante gracias señor alcalde señor Martínez cuando usted vaya a hacer una acusación de las características que le ha hecho traiga usted las pruebas voy a pedir que retire que retire que retire que retire que retire ahora mismo lo que acaba de decir que lo retire que lo retire por favor por favor por favor bueno usted señor Martínez por favor haga la petición y en su intervención y ya está que estábamos oyendo donde estaba usted yo es que es que tiene los oídos pegados al despacho de izquierda unida ay que susto por dios que susto la señora Medina no se asustó no no se asustó salió llorando no se asustó no se asustó faltaría más cállese por favor que estoy en el uso de la palabra bueno señor Mateo agradezco de verdad el tono y sobre todo el agradecimiento a que hay que regularizar ciertas cuestiones que se están dando ya se hicieron esfuerzos en la en la corporación anterior cierto es que no siempre se puede llegar al cien por cien pero si que creo que y entiendo que podríamos llegar entre otras cuestiones porque ya se hace de justicia el que las trabajadoras una trabajadora de interiores que si que lo diferencia en las categorías un conductor no hay no hay conductoras en interiores pero si que hay peones en interiores y peones y peones también en limpieza viaria y en transporte y en demás cada uno tiene su cometido es cierto pero si que hay ciertas categorías señor Bayona que yo en eso sé más que usted en el tema laboral sé más que usted bastante más que no se deben de diferenciar en torno a los 200 euros mensuales de uno a otro yo creo que eso es un trato injusto y si usted lo quiere reconocer lo reconoce y si no pues no lo reconozca ¿se acuerda usted cuando calentaba a los trabajadores que estaba usted en la oposición iba reuniéndose con los comités de empresas para que formaran huelgas a mí también me llegaban y es que me decían hemos estado sentados con el PP y me han dicho que nos rebotemos que convoquemos una huelga y sobre todo cuando estaban cerca de las elecciones hoy hoy siembra viento y recoge tempestades y recoge tempestades señor Bayones usted está recogiendo las tempestades de aquel malhacer que tuvo porque nosotros en el Consejo de Administración en el Consejo de Administración exponíamos que lógicamente la parte negociadora tiene que ser la empresa y evidentemente pues bueno pues que se negociara y lo que pedimos es que se negocie en igualdad en igualdad le he reconocido le he reconocido que hoy las trabajadoras que forman parte de lo que son los encargados o las encargadas de la empresa ya son mujeres hay bastantes mujeres ya cuando entraron ustedes a gobernar en el año 2007 yo recuerdo que pusieron al susteniente Fallo ahí al frente de ese colectivo que por cierto al final lo tuvieron que echar porque claro aquello resultó un fiasco y los demás eran también hombres por lo tanto yo creo que claro que hay que dotarse de igualdad hay que dotarse de igualdad y hay que renegociar las cosas porque no es normal de que las trabajadoras de interiores puedan acceder a una ayuda para estudios universitarios solo en la pública solo en la pública en la pública y los trabajadores de de limpieza viaria tengan en la pública y en la privada ¿sabe usted quién puso aquello? el señor que me dieron en la cárcel porque su hijo estudiaba en Madrid y le interesaba llegar a un acuerdo con el comité de empresas y decir os lo doy pero toma aquí meto yo también lo mío meto lo mío ¿eh? y entonces desde entonces pues bueno pues hay que yo es una cosa que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero está conseguida y consolidada y hay que dársela ¿eh? porque yo no tengo por qué estar pagando los estudios universitarios a nadie en la privada ya en lo público hasta ahí puedo llegar y eso es una de las cuestiones también que hay que regularizar si tienen derechos unos tendrán derechos otros ¿no? digo yo o las ayudas para lentes pues también tendrán derechos unos y tendrán derechos otros ¿por qué no podemos equipararlas? o para prótesis descentrales que son diferentes también yo creo que todas esas cosas ¿por qué no se pueden arreglar? teniendo buena voluntad se pueden sentar las partes y podemos decir ya son iguales unos que otros y los salarios se pueden equilibrar también por supuesto que se pueden equilibrar siempre y cuando haya voluntad de negociación y demás ¿no? mire con respecto al órgano de selección los órganos de selección cuando cuando no varían cuando no varían en el tiempo suelen viciarse suelen viciarse y cuando yo digo que hay personas que van a optar un puesto de trabajo que están más capacitados que las personas que realizan una entrevista es que hombre si va a optar a un puesto de trabajo un psicólogo que yo creo que los estudios que tiene un psicólogo pues son mucho más que los que tiene una trabajadora o un trabajador normal yo no me considero apto para hacer entrevistas de trabajo y mire que mire que tengo una dilatada experiencia en el mundo sindical en el mundo laboral pero yo no no soy quien yo no soy quien para hacer una entrevista de trabajo ¿sabe por qué? porque no he estudiado para eso no he estudiado y por lo tanto el que forme parte de un órgano de selección tiene que haber estudiado para eso tiene que haber sido formado para las relaciones laborales y los recursos humanos que se deben de dar una empresa tú no lo puede hacer cualquiera no lo puede hacer cualquiera señor Bayones por lo tanto como me ha sacado usted el tracto pues yo ya le doy dos huevos duros yo ya le he dicho que las categorías son las que regulan las que regulan efectivamente vaya terminando voy terminando señor alcalde las que regulan los salarios pero aquí ya le he dicho que las trabajadoras del IMUSA fundamentalmente las trabajadoras en un 99% creo que son son trabajadoras cobran un salario inferior inferior en el base solamente en el base de 200 euros por lo tanto habrá que negociar para ir acercando esto a lo que son la igualdad la igualdad la igualdad que debe de existir dentro de la empresa municipal de Limusa que yo me gustaría que fuese más y fuese más ampliada y repunicipar los parques y jardines entre otras cosas para que no haya pues nadie llevándose dinero de lo público tan fácilmente por mi parte nada más señor alcalde lamento lamento que ustedes vayan a votar que no a esto y por supuesto uno de los puntos de acuerdo es que se dé traslado entiendo que van a votar también que se dé traslado a las trabajadoras nada nos encargaremos nosotros de dar traslado y cumplida cuenta de cuál es la posición que tenían ustedes antes de entrar al gobierno tanto vos como ustedes en torno al tema este muchas gracias muy bien muchas gracias señor Sosa procedemos por lo tanto a la votación de la moción votos a favor votos en contra abstenciones queda rechazada con 15 votos en contra 10 a favor y ninguna abstención se ha presentado una moción de urgencia por parte del grupo municipal socialista referente a mejoras urgentes de los programas de conciliación del periodo estival 2024 promovido por la concejalía de mujer del ayuntamiento del orca procede por lo tanto abrir un debate previo para proceder a la votación de la urgencia y en caso y en caso de que se votara la urgencia se debatiría la moción por lo tanto por parte del grupo proponente para justificar la urgencia señora Casaldura adelante gracias señor alcalde señores y señoras concejeras bueno pues traemos una moción que realmente creemos que es urgente ya no tanto que también por la falta de previsión del equipo de gobierno que entendemos que sabía de la aluvión y de la cantidad de solicitudes para ingresar en las escuelas de verano que iba a haber este año sino por la gestión que se ha hecho a la hora de llevar a cabo la admisión de los niños y niñas que pueden disfrutar de esas escuelas yo es que no lo sé si es que a ustedes no les ha llegado pero es que a nosotros han sido por decenas las familias que se han visto absolutamente indefensas en unas listas provisionales pero que estuvieron casi 15 días colgadas además sin tener en cuenta por las posibles bueno no se les ha dado a esas familias ni siquiera la opción ni siquiera la opción de corregir cualquier tipo de error que hubiera que pudiera haber y de la noche a la mañana pues se han visto fuera y en una situación total de indefensión porque además no tienen ya tiempo bueno en fin yo creo que nada que ustedes conozcan así que creemos que es urgente la moción especialmente a la hora de intentar resarcir los daños que se han originado a esas familias que pensaban que sus hijos estaban dentro de las escuelas y de la noche a la mañana pues desgraciadamente se han visto fuera gracias señor alcalde muchas gracias señora Casalduero por izquierda unida señor Sosa no vamos a intervenir consideramos que la moción es urgente para debatirla adelante señora García sí gracias señor alcalde buenos días compañeros de corporación y público asistente bueno señora Casalduero me parece muy bien que usted esté muy preocupada por las escuelas de verano este año pero decirle que no la ha visto preocupada en las mesas de contratación porque este contrato salió hace tres meses ustedes van a esas mesas de contratación y tendrían que haber sido más dirigentes y este aluvión se sabía que bueno no es que se supiese desde el año 2022 ustedes ofertaron 320 plazas nosotros teniendo 24.000 euros menos hemos ofertado 465 plazas por su gobierno que nos ha recortado en 24.000 euros y parece muy bien que usted venga esta mañana aquí haciendo demagogia de las escuelas de verano por los niños que se han quedado fuera cuando sabe perfectamente que cuando se hacen las solicitudes hay un plazo para poder subsanar y ese plazo de poder subsanar ha sido donde se han determinado los niños que entran en la escuela las escuelas las listas definitivas si usted quiere que lo que es esta administración se salte lo que es el proceso legal pues no lo saltamos es porque usted lo pide así que le voy a decir que eso que lo que ha hecho este ayuntamiento y este equipo de gobierno desde luego ha sido con el mismo dinero o sea con 24.000 euros menos con 24.000 euros menos tener las mismas plazas que en el año no 130 plazas más que en el año 2022 con su equipo de gobierno así que nos parece demagógica esta moción y desde luego no de urgencia porque el plazo de contratación de esas personas de esas familias que se han quedado fuera no iríamos al periodo a pasado el periodo vacacional de los niños lo que quiere decir que no llegaríamos a tiempo por eso vamos a votar que no a la urgencia de esta moción Sí, señora Casaldoro adelante Gracias, señor alcalde bueno no esperaba la verdad sinceramente que ustedes votaran a favor de la urgencia de una cuestión urgente o sea para eso está la amnistía o están las cuestiones de inmigración claro como van a votar ustedes solucionarle un problema a las familias trabajadoras de Lorca hombre, por favor los que venían a solucionarlo todo que es que todavía no hemos perdido la memoria estamos en ello pero no hemos perdido la memoria 300 plazas depende de cómo usted cuente si cuenta por quincenas por trimestre depende y hay que ver qué malo que es Pedro Sánchez que le ha recortado qué cuánto usted sabe que las escuelas de conciliación no tiene usted ninguna obligación de pagarlas con el programa corresponsable tiene usted que desticanar el programa corresponsable a pagar programas de conciliación de la vida laboral y familiar pero como se ha hecho en otros muchos años porque este programa lleva dos años ustedes pueden utilizar dinero municipal el corresponsable pero las escuelas municipales de verano llevan muchos años funcionando en este municipio y no con el dinero del corresponsable que lleva como usted dice me habían aclarado tres años muy bien vamos a ver ustedes saben son plenamente conscientes de la que han liado lo saben acaban de hacer esta misma mañana una modificación presupuestaria la número 12 que me parece muy bien hagan ustedes con el dinero lo que quieran pero atiendan a lo urgente por favor no podían haber metido una partida de 40 50.000 euros y cubrir por lo menos a esas familias usted sabe que el viernes por la mañana llamaron a familias que desde que salieron las listas profesionales estaban sus hijos incluidos para decirles que no tenían escuela de verano este pasado viernes por la mañana después de más de tres semanas ¿sabe usted el grado de desesperación que tienen esos padres? no lo sabe no pues si usted lo supiera mire quiero pensar quiero pensar que no lo sabe porque que lo sepa y que haya sido capaz de votar en contra de la urgencia de esta moción es que no merece usted estar sentada ahí porque usted está ahí para solucionar los problemas de las mujeres de Lorca de las padres y las madres trabajadoras de Lorca y no para hacer oídos sordos y menos cuando la culpa de lo que ha pasado es suya lamentamos profundamente que nos conecten a favor de la urgencia y nada más gracias señor alcalde muchas gracias señora Casaldoro procedemos por lo tanto a la votación de la urgencia votos a favor de la urgencia votos en contra abstenciones queda rechazada la urgencia y por lo tanto el debate con 15 votos en contra 10 a favor y ninguna abstención pasamos por lo tanto a los ruegos hay preguntas por parte del grupo socialista pueden proceder gracias buenas tardes a todos la pregunta relacionada con los fondos que se han tramitado desde que ustedes han llegado al gobierno le hicimos un resumen en la pregunta las subvenciones solicitadas y tramitadas por el anterior equipo ya ascendían a casi 30 millones sí que estaban aprobadas un total de más de 23 millones y había tres proyectos que estábamos pendientes de concesión queríamos saber desde que llegaron al gobierno el 17 de junio hasta la fecha cuántas subvenciones han sido solicitadas tramitadas y concedidas al ayuntamiento de la urgencia cuáles son los objetos cuantías y estados de la misma muchas gracias muchas gracias señora Medina sí gracias señora Alcalde señora Mazoico bueno lo primero que tengo que decir es que las cuentas usted no las lleva no las lleva muy bien pero bueno me parece muy bien que intenten sacar pecho de su gestión que yo se se lo agradezco pero me da la obligación pues de de corregirle en algunas de las cifras que están que están diciendo y que recogen dentro de su pregunta mire efectivamente a fecha el 17 de junio del 2023 estaban concedidas con fondos con fondos net 10.744.106 con 22 con fondos del gobierno de España 423.068 con 06 con otros fondos 6.728.738 total concedido al 17 de junio 17.895 913 con 99 por tanto no son los 29 703 que usted pone en la en el cuerpo de su pregunta concedidas posteriormente una subvención por importe 685.129 con 79 hay una separación importante que hay que hacer en relación con estas subvenciones de los fondos net y es que en todas las cuentas se han sumado los 4.285.297 con 24 que corresponden a la subvención de rehabilitación a nivel de barrio pero esta subvención está comunicada pero no concedida como tal de hecho ha estado atascada hasta el pasado mes de diciembre del 2023 que se ha conseguido la primera fase por importe de 1.071.324 con 71 el resto habrá que ir negociándolo año a año por tanto de esos 4 millones solamente son nominales lo que tenemos que llegar a conseguir pero que a día de hoy como le decía no están los 4 millones y como usted también está preocupada pues también le voy a decir por lo que dice en su pregunta por saber lo que ha hecho este gobierno pues le voy a seguir manifestando lo que ha hecho en apenas un año desde que llegamos al equipo de gobierno después del 17 de julio se han tramitado totalmente y concedidas por el actual equipo de gobierno subvenciones por importe 856.278,57 de los fondos net y se lo especifico residuos con una circular 2.023 492.042,97 ecoparques 164.235,60 total 656.268,57 el gobierno de España fomento la lectura por 9.000 euros y despoblación 200.000 euros total 209.000 euros además es necesario que hablemos de algo importante cuando estamos hablando de estos fondos que es la cofinanciación porque nos ponemos a pedir subvenciones y todo lo hay que poner también la parte municipal que prácticamente no estaba contemplada en cuanto a la cofinanciación que es importante que se sepa esta asciende a 2.697.035,60 de los cuales el equipo de gobierno anterior se le hizo frente a 189.267,20 siendo además 77.500 de estos asumidos por Limusa el resto ha tenido que ser previsto y buscado en los presupuestos 2024 y posteriores algunos datos más que es importante que conozca es que incluso las convocatorias fue en 2020 o 2023 todos sabemos a qué obedecen las convocatorias de los fondos NET por lo que estos fondos NET que se piden como he dicho en el 2020 o 2023 y están previstos que finalicen todos los fondos en el año 2026 que son los proyectos más grandes que necesitan más tiempo para su ejecución quedó todavía por salir más convocatorias pero ya no con tanta financia la ejecución de los fondos NET también hay que decirle que se encuentra paralizado desde hace un año por las siguientes causas el retraso en la firma de la adenda 2 del plan de recuperación por parte del gobierno que ha paralizado la ejecución de estos fondos todo ello a consecuencia de la sucesión de procesos electorales cambios en los equipos del ministerio y una cierta debilidad parlamentaria también por el retraso en la comunicación de los datos a la Unión Europea por parte de España y esto a causa de que la herramienta informática para comunicar el famoso COFI desarrollado por el Ministerio de Hacienda que es técnicamente bastante eficiente los técnicos están teniendo bastantes problemas para trabajar con esta herramienta y aún a estas alturas no está operativa del todo y a consecuencia de este retraso se ha paralizado el cobro de la siguiente remesa de fondos que se ha ido desatascando hace unos días y no en su totalidad los plazos están bastante ajustados lo que está haciendo porque se han quedado dedican muchos recursos y además a consecuencia de estos plazos prácticamente no hay más convocatorias que las de los NED porque el resto de las administraciones están sobre todo centradas en tener que ejecutar esas ayudas muchas gracias señor alcalde señora alcalde quería hacer una matización en la que me alegro que por fin le hayan dado los 200.000 de población que se han concedido gracias a la reivindicación que hicimos cuando éramos equipo de gobierno entre otros ayuntamientos por el tema de las poblaciones de más de 5.000 habitantes a lo que se consideraba población hoy bueno no venga pues ya está esa esa suspensión y aquí está mi compañero la he pidido en el mes de agosto pero bueno que si quede más información se le puede abundar a ver si nos ponemos de acuerdo bueno no tenemos que ponernos de acuerdo lo dice el reglamento las preguntas se formulan y se contestan y se acaban en los ruegos en los ruegos puede haber una pero las preguntas no ¿vale? señor Riquillén adelante muchas gracias señor alcalde yo voy a ser mucho más breve no voy a leer la exposición de motivos de la pregunta el pasado 14 de junio se iba a celebrar un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo de la policía nacional la pregunta es ¿mantuvo el señor alcalde conversaciones con altos cargos de la policía nacional en la región de Murcia en relación al acto del 14 de junio previa solicitud por escrito del espacio público solicitaron verbalmente al señor alcalde colaboración para la instalación de sillas y megafonías para la realización del acto ¿siguen manteniendo que mentimos en nuestras afirmaciones que hicimos? y por último ¿eran conocedores sus socios del gobierno de las conversaciones sobre la organización del acto homenaje? muchas gracias muchas gracias me imagino que me toca a mí tendré que contestarle yo ya me la formula a mí directamente pues voy a contestarle a las preguntas a la primera sobre si he mantenido conversaciones con actos cargos del cuerpo nacional de policía las conversaciones son privadas y no le tengo que dar cuenta a usted de ninguna conversación que tenga con nadie la segunda a mí nadie me ha solicitado por escrito ni verbalmente ni sillas ni megafonías de ningún tipo si sigo manteniendo que mienten en sus afirmaciones sí siguen mintiendo en sus afirmaciones y por último si eran conocedores mis socios de Vox aquí presentes eran perfectamente conocedores y de hecho comentamos que nos sorprendió este entusiasmo ahora por hacer este acto por su parte pues teniendo en cuenta que hombre en su partido precisamente ahora que se dedican últimamente a blanquear a Bildu y también se dedican a amnistiar e indultar a quienes han apaleado policías dejando algunos en silla de ruedas pues hombre nos parece un poco raro pero bueno esto es ahora gracias siguiente pregunta por favor yo bueno buenas tardes a todos muchas gracias señora alcalde yo lo que lo que queríamos poner de manifiesto en esta pregunta del grupo municipal socialista es la preocupación y la queja que nos ha llegado de varios estudiantes universitarios a los que le ha sido denegada la solicitud de realizar prácticas curriculares en el ayuntamiento mismos estudiantes que el año pasado si las pudieron hacer sin ningún problema a los que ahora un año después o más de un año después pues se le ha dicho que no hay presupuesto para tal fin a nosotros eso no suena excusa porque si hace un tiempo si se puede hacer y se ha hecho tradicionalmente en este ayuntamiento convenios con cualquier universidad de España para que los lorquinos puedan hacer las prácticas en su ayuntamiento que yo creo que es un motivo de orgullo tanto para el ayuntamiento como para los estudiantes pues no entendemos por qué ahora se le han se le han rechazado estas solicitudes entonces lo que preguntamos es en qué partida está contemplada y con qué dotación económica cuenta el actual equipo de gobierno con el actual presupuesto municipal para asumir las prácticas curriculares de estos estudiantes lorquinos y si es verdad que no queda el presupuesto qué cantidad se ha gastado de esa partida hasta la fecha ya que pues bueno recordemos que el presupuesto lo aprobaron en febrero estamos en junio han pasado muy poquitos meses y por tanto cómo se encuentra esa partida citada anteriormente Muchas gracias señora Pérez más adelante Bien señora Jodaren la pregunta manifiesta que desde el gobierno de Lorca se está coartando la libertad de los estudiantes y desde luego nada más lejos de la realidad es una afirmación absolutamente falsa y repito falsa porque todas las prácticas curriculares que se están solicitando absolutamente todas han sido aceptadas y se están llevando a cabo por lo tanto no se está coartando la libertad de ningún estudiante sino que todos los estudiantes que han solicitado esas prácticas curriculares todas las están realizando ayudando como bien dice en el cuerpo de la moción el ayuntamiento de Lorca a que estos estudiantes puedan realizar las prácticas que forman parte de su expediente académico y así poder completar su formación sorprende además la afirmación de que dicen que el motivo que se le ha dado para su denegación es la falta de presupuesto cuando estas prácticas además no suponen ningún tipo de gasto a las arcas municipales preguntan ustedes que cuál es la partida a la que se asignan los costes de estas prácticas curriculares y tenemos que recordar que los gastos que ocasionan estas prácticas curriculares las pagan las sufragan las propias universidades que están interesadas en que se realice y de hecho hay convenio con este ayuntamiento para realizar las mencionadas prácticas no obstante preguntan cuál sería la partida presupuestaria la que le sería de aplicaciones está práctica y le digo que es la 60 323 143 respecto a cuál es la dotación que preguntan mire usted señora Jodas ni la de este año ni la de los años anteriores ni siquiera cuando estuvieron ustedes como gobierno ha tenido dotación presupuestaria para este fin y los gastos que se han producido con motivo de las prácticas se han imputado a esa partida que se ha obtenido en la bolsa de vinculación que se incluye y eso el señor Isidro Avellán lo conoce igual que yo igual que el resto de los concejales también deberían de conocerlo por lo tanto hasta ahora no se ha gastado nada ya que el coste lo sufraga la propia universidad que deriva esas prácticas curriculares muchas gracias señor alcalde muchas gracias señora Pérez esta respuesta me la voy a pasar por escrito para dirigírsela a los estudiantes a los que le ha sido denegada la solicitud con ese argumento o hace un mes si podían hacerla y ahora un mes después no simplemente para transmitírselo a ellos por si a lo mejor ha habido algún otro error que nosotros no sepamos o que ellos no sepan ¿vale? si quiere que se reproduzca por escrito no hay problema claro gracias así se hará de acuerdo adelante gracias señor alcalde pues muy brevemente para muchos lorquinos muchas lorquinas casarse en el ayuntamiento de Lorca es todo un honor pero vemos como últimamente pues se está recortando más y más es evidente que cuando una pareja decide casarse lo quiere celebrar con sus amigos y lo quiere hacer normalmente un sábado por la tarde y no entendemos por qué ya no se celebran matrimonios civiles en el ayuntamiento de Lorca los sábados por la tarde y esto nos llegó a través de una pareja que había cerrado la fecha con anterioridad y que de repente pues se le dice que no y bueno en fin pues queríamos saber si esta costumbre va a seguir si es que ha cambiado algo no sé de las retribuciones que cobra el funcionario no lo sé y si se van a retomar esas bodas civiles que creemos que le viene muy bien a nuestro ayuntamiento gracias señor alcalde muchas gracias adelante gracias señor alcalde ya saben los señores concejales que al inicio de cada mandato se dicta un decreto donde se establece el horario para la celebración de estas bodas civiles en este mandato al igual que se ha realizado en mandatos anteriores hemos tratado de adaptarnos a las necesidades es decir a cuándo había más peticiones de bodas durante los sábados no obstante si realmente se considera que hay una demanda para que se lleven a cabo esas bodas civiles durante los sábados palatares pues no tenemos ningún inconveniente en acceder a a esas demandas muchas gracias señor alcalde muchas gracias por parte de Izquierda Unida gracias señor alcalde es una solicitud de información la que planteamos con el tema de que ellos han sido varios los linces introducidos en Lorca que han muerto por causas naturales o no dice que uno haya muerto como consecuencia de la ingesta de plástico abandonado en espacios naturales o en los que se intenta reintroducir la especie y que otros todavía más graves han sido localizados muertos con disparos de escopeta de caza en la cabeza y realizados a corta distancia genera una imagen muy negativa del municipio de Lorca en su día y tras procesos de selección fue elegido por reunir una serie de condiciones favorables para este proyecto de reintroducción de una especie tan singular y emblemática como amenazada por lo tanto hacemos una solicitud de información y preguntamos ¿tiene el ayuntamiento de Lorca algún impedimento para ejercer la acusación particular en los casos citados y otra es ¿tiene el ayuntamiento de Lorca previsto realizar algún tipo de actuación para colaborar en la consecución de los objetivos de este proyecto de reintroducción? Gracias señor alcalde bueno pues evidentemente el ayuntamiento de Lorca no tiene ningún impedimento en ejercer la acusación particular en este caso ni en ningún otro que requiera esa acusación y veremos y ya si nos seguirán informando de la dirección general pues de las actuaciones que se han seguido de las diligencias y de las actuaciones previas que se estará realizando por la Guardia Civil me imagino que a petición en este caso del juzgado de instrucción y el ayuntamiento en cuanto a la manera de colaboración con el proyecto de reintroducción creo que lo mejor que hizo fue poner su suelo a disposición para el lince el hecho de la ingesta de plástico ha sido puntual no es normal que padezca pero pasó ese caso no le vamos a decir que no y los cazadores a los que hace referencia que sepa que existe también desde la comunidad autónoma la fundación Artemisa que es el socio del proyecto que hace charlas de educación ambiental en el sector cinegético y además ya se realizan al menos dos charlas y en breve también otras dentro del municipio y cualquier otra colaboración por supuesto que nos ponga la comunidad y que se pida nosotros estamos para colaborar con el ayuntamiento y sobre todo con la apuesta en libertad del lince ibérico entonces estamos dispuestos a personarnos como acusación particular gracias bueno otra cuestión es solicitud de información relativa al grave daño ecológico en el paraje lorquino de las canales por movimiento de tierra el pasado 28 pusimos en conocimiento de esta administración local en enorme destroces de montañas y ramblas de gran interés paisajístico geológico y se estaba produciendo en las proximidades de las canales se trata de un lugar de gran valor ambiental pegado a la cepa de las sierras del gigante el pericay lomas del buitre río luchena y sierra de la torrecilla en las ramblas que ha sido asesor destrozada agrandada y aplanada un espacio de lomas suaves próximo al cauce del río valentín y de gran interés geológico de alta densidad de tortugas moras que podrían estar siendo aplastadas por el intenso tráfico de camiones cargados de tierra arrancadas de la montaña también por ahí se han visto varios ejemplares de linza soltados recientemente en el marco del proyecto de reintroducción de esta especie de lorca entre las fotografías que adjunto a la presente solicitud de información median 14 días la primera se tomó el 8 de junio y la segunda el 18 de este mismo mes ese documento gráfico comparado demuestra a las claras como que continúa el ritmo frenético de las grandes máquinas excavadoras destrozando el suelo y recursos y con un circuito intenso de camiones en ese paraje y las obras de ave a la altura de la olla es decir que me he personalizado en ese lugar y he visto camiones a unas velocidades desorbitadas sin ningún tipo de control y parece ser que les pagan por viaje esto lo que puede contribuir al atropello lógicamente no solamente de los linces y de las tortugas sino también a la provocación de algún accidente en ese lugar por lo tanto la solicitud de información es que acciones concretas ha realizado la administración local de Lorca en relación a ese movimiento de tierras para garantizar que se sujetan a la legalidad vigente en su caso porque esas obras no han sido debidamente paralizadas para evitar el atentado ecológico que estamos denunciando siga agrandando las consecuencias gracias señora alcalde bien habla aquí de destrozos de montañas que son de gran valor ambiental tengo que informarle que estos movimientos de tierra que se están realizando en este paraje cuentan con la resolución de la dirección general de medio ambiente de 20 de junio de 2023 con su declaración de impacto ambiental dícese que esto no es un proyecto aquí a capricho o a demora y está bastante bien informado es decir ha informado con federación hidrográfica del seguro el 14 del 5 de 2021 dos informes del ministerio de transacción ecológica dos del 10 de 2021 y 15 del 5 de 2022 ha informado la demarcación de carreteras del estado de murcia del 7 del 4 de 2022 la dirección general de carreteras del 24 de 3 de 2022 dirección general de seguridad y ciudadana emergencias 17 del 3 de 2023 y sigo porque es que quiero llegar al final dirección general de salud pública y adiciones del 9 del 5 de 2022 dirección general de territorio de arquitectura bueno no voy a decir la fecha dirección general de medio natural subdirección general de política forestal y caza dirección general de medio natural de la subdirección general de patrimonio natural y el cambio climático dirección general de medio natural dirección general de medio ambiente dirección general de patrimonio cultural ayuntamiento de Lorca ojo y llegamos y entonces resulta que a las asociaciones que creo que deben de dar esa preocupación se le consulta a la asociación naturalista del suleste ANSE y no se recibe respuesta y a Ecologista Nación y no se recibe respuesta pero desde luego que esta obra están siendo tuteladas y realizadas vamos a seguir con ello se tiene también la resolución de dirección general de energía y luego también tiene el informe de la comisión técnica y medio ambiente 22 de abril de 2021 el informe de arquitecto municipal el informe de actividades y tienen su licencia y amparado en su licencia fruto de esa denuncia y ese destrozo tan monumental que evidentemente cuando se hace un movimiento de tierra pues se destroza la montaña pero para eso tienen sus medidas para luego evidentemente hacer las correcciones que se le ponen dentro de la creación de impacto ambiental y dentro de esa licencia poquito a poco poquito a poco entonces sí que es verdad que a la vista de sus comunicaciones que yo creo que es mejor comunicarlo directamente al servicio de inspección urbanística que no en los medios y luego al servicio de inspección urbanística creo yo si tanta urgencia hay pues lo normal es primero hablar y llamar como a la policía o al servicio de inspección pero bueno se hicieron las visitas que se han hecho evidentemente y tiene su expediente el 75-2024 y lo que en este caso no es que no tenga permiso y estén destrozando sino que los accesos si es cierto que sean extralimitados en los accesos que tienen concedidos porque hay que pasar por confederación y hay que salir y entrar los camiones entonces se le ha ordenado la paralización para que no agranden esos excesos y ahora mismo esos accesos y evidentemente discurren por confederación hidrográfica está comunicado y notificado la orden de paralización de los accesos de los accesos el 12 de julio de 2024 con su orden de paralización con todas las inspecciones además se ha realizado una segunda visita el 14 de junio y en esa segunda visita del servicio de expresión que son los servicios técnicos de urbanismo dice que la obra relativa al movimiento de tierras para la creación de esos nuevos caminos y mejoras no han continuado o sea es un camino y no se puede o no limitar el acceso entiéndanlo cuentan con todos los permisos todos los permisos y la licencia para el movimiento y por supuesto que se va a seguir controlando todo lo que sea necesario para la inspección y así como la reposición o todas las medidas que desde la declaración de impacto ambiental están recogidas señora Hernández le voy a pedir por favor que me pase el permiso de confederación que tiene esta empresa para destrozar la rambla de la manera que lo ha hecho porque he estado hablando con los técnicos y con todos y aquí no hay permiso no hay permiso de confederación a utilizar la rambla como acceso a ese lugar es una cuestión porque si no no podrían paralizar no podrían paralizar si todo estuviera correcto no podrían paralizar y usted ha mandado que se paralicen por lo tanto no debe de haber ese permiso por parte de confederación le voy a pedir que me pase por favor esa cuestión porque es una cuestión que se me ha negado que había y usted dice que ahora sí que confederación no está diciendo que los accesos esos son los que son y que eso es un camino eso no es un camino es una rambla pero bueno le voy a pedir por favor que me pase ese informe para contrastar yo con los medios que tenemos entiendo señor Sosa que lo que formula aquí Inboche es una petición de acceso al expediente hombre por supuesto porque es que le damos el trámite que costen hasta y se inicia el trámite es que si hay alguien que está utilizando un acceso indebidamente pues podrá tener todos los permisos que quiera para romper la montaña que no dudo que los tenga que tenga el informe de minas que tenga el informe de confederación y todo eso pero lo que no tiene es un informe positivo de la utilización de la rambla para poder acceder a ello bien muchas gracias señor alcalde por esa precisión otra tiene que ver con una solicitud de información relativa a la realización del mural en el barrio de San Cristóbal de todo desconocido pues bueno que ese fenómeno que tenemos aquí en Lorca que es Iván Molina que está realizando murales a lo largo de todo y en largo y ancho de nuestro municipio para mí todos ellos agradables muy bien conseguidos y demás y lo que pedimos aquí es que en el barrio de San Cristóbal se utilice una fachada a la entrada del puente me parece que es un sitio muy significativo para hacer honor sobre todo a los alfareros de Lorca y que se pinte en esa pared un mural dedicado a los alfareros esa es la solicitud que realizamos y a ver si es posible de que se pueda disfrutar en el barrio de ese emblema como han sido los alfareros de nuestro municipio y sobre todo en el barrio gracias señor alcalde hombre señor Sosa eso no es lo que usted dice en la pregunta o en la solicitud de información que formula que a la que yo me voy a referir porque usted viene a decir que si tiene este gobierno local algún problema por encargar al artista local Iván Molina lógicamente este ayuntamiento este equipo de gobierno no tiene problema con encargar a ninguna persona que realice ninguna actuación del ayuntamiento ni ningún proveedor pero habrá que hacerlo entiendo yo con los procedimientos correspondientes sea Iván Molina o sea quien tenga que ser lo primero tengo que decir que este ayuntamiento no tiene ningún problema ni con Iván Molina ni con nadie para encargar ninguna actuación habrá que ver el sitio donde usted dice que se tiene que poner si se puede no se puede si hay que pedir permiso no hay que pedir permiso y cuando pues una vez que se decida pues entonces ya le podremos decir cuando se puede hacer el mural que usted esté diciendo que por cierto no tenemos conocimiento tampoco de esa petición muchas gracias señor alcalde oye ya se lo estoy haciendo señora Medina pero bueno yo creo que nos vamos a poner de acuerdo porque a usted le va a gustar ver esa fachada pintada con un homenaje a los alfareros y que Martín se pueda ver ahí de manera ilustrada bueno la última que tiene que ver con el camino de Mendieta saben ustedes que hemos estado hablando este tema anteriormente sobre todo lo que tiene que ver con las infraestructuras de los polígonos que aquí se construyen las casas por el tejado y sobre todo el polígono de la olla y de Alteza Prelorca se hicieron sin estructuras de evacuaciones pluviales y al final pues las aguas desembocan en un punto donde de alguna manera ahogan literalmente lo que es a las personas que allí viven estos días pasados en el episodio en el poco episodio de lluvias que hemos tenido ya le mandé al concejal de la olla a que vive allí al señor Sánchez pues un vídeo ilustrativo que habían grabado los vecinos y sobre todo le volví a recordar del compromiso que hay por parte de este pleno de instar a la propiedad en este caso al polígono a que dote ese polígono de una infraestructura de evacuación de pluviales y que de alguna manera desahogue ya nunca mejor dicho a lo que son los vecinos de ese camino que ya estuvieron aquí presentes en algún momento en el pleno y quedamos en que le íbamos a resolver el problema a día de hoy aún estamos sin resolverlo y espero que esto sea resuelto en la más brevedad posible pueden los vecinos afectados esperar algo positivo de ustedes en orden de solución efectiva del problema descrito en su caso que y cuando nada más muchas gracias señor alcalde gracias señor alcalde acabo usted de cargarse mi récord iba a ser el primer pleno que iba a terminar sin abrir ni decir ni pío ya este tampoco puede ser sí sí después de 17 años el primer pleno que no iba a decir ni pío bueno señor Sosa estamos trabajando estamos haciendo algunas gestiones al respecto para ver la evacuación de las pluviales siempre han discurrido por esa calle hacia abajo a buscar el brazal de abajo hemos establecido conversaciones con la comunidad de regantes para ver de invocar todas esas aguas al brazal medio en desuso que hay de la comunidad de regantes y estamos en trámite de intentar buscarle una solución al problema muchas gracias señoras y señores concejales muchas gracias se levanta la sesión que se levanta y es que se levanta la sesión que se levanta la sesión se levanta la sesión con la sesión de la sesión